Eliseo Quintanilla, y ya, ya se encuentra con Municipal, vino antes del fin de semana, es un jugador que promete cosas positivas. Lo vi en la Copa Oro, y digamos que, debo de mencionarlo de esa forma, yo no puedo restarle mérito a Eliseo Quintanilla porque viene a demostrar en Municipal su potencial. Pero con la selección del Salvador, creo que todavía no era lo que yo había generado de expectativa, lo que él dio en la cancha, pero lo más importante es lo que haga con Municipal, esa es la clave del asunto. Con el Salvador, digamos que no lo hizo mal, no lo hizo bien, pero ya se encuentra en el país Eliseo Quintanilla, y vaya responsabilidad la que tiene Raúl, que es guiar los hilos del equipo rojo. Lo importante de este jugador salvadoreño es que maneja un perfil bajo, no es un jugador que se le mira que, como decimos comúnmente, es agrandado, sino que sabe entrar a los grupos, eso es muy importante, maneja mucho la humildad, y a la hora de llegar a un club como Municipal, creo que se manejan todos esos aspectos, ¿verdad? Sí, pues muy contento de estar acá, y bueno, también por el recibimiento que me dio todo el cuerpo técnico y los jugadores, y pues, nada, poder integrarme lo antes posible a las condiciones y al grupo. Se nota que es un buen grupo y espero poder integrarme rápido. Me imagino que ya conoce al Municipal usted. Sí, la verdad que sí, lo conozco, sé que de su tradición, sé de su afición, y bueno, es para llenar expectativas. Aparte de eso, ¿por qué aceptó la oferta Eliseo de venir a Guatemala? No, porque es un equipo grande, un equipo grande, y pues bueno, es un bonito rato. ¿Por cuánto tiempo viene contratado? Por dos torneos. ¿Cuál es su posición en la cancha? Pues, puedo jugar de volante, de enganche, por la izquierda o con medio punto. Mucha experiencia de jugar a nivel internacional, ¿en qué países ha jugado y en qué equipos? Sí, estuve en Dicinadre, en el AMLS, en Costa Rica, en Alajuela, en Correcaminos de México, y en Chipre, en Lermes. ¿Y ahora cuál es su meta, su propósito como Municipal? No, venir y salir campeón. Bueno, que le pregunte a los patocos que le han dado la oportunidad de jugar, ¿eh? A ver qué piensan de este y de los anteriores. No veían ni de broma las divisiones inferiores. Tiro libre para Municipal, otra vez, Eliseo Quintanilla se tiene fe, parece que viene en una buena noche el salvadoreño. Y la jugada de estrategia de Municipal, metiendo una barrera de tres, cuatro hombres ahí, a la par de la de Marquense, ¡viene la colocación! ¡Gol! 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 Acaricia el balón, lo toca suavemente, borde interno, abre todo el pie de donde apunta, ahí llega el esférico para el 2 a 0, viene en una gran noche el Catracho, abrió el marcador y el Cuscatleco está aumentando la ventaja. Con esa falta que la inventa, que la genera, que la buscó Pedro Samayoa, Eliseo Quintanilla, que se le trajo a este tipo de cosas, que no vino a tiempo por estar con la selección, que posteriormente la lesión, pero se le trajo para estas llaves, cuando realmente quema la pelota, cuando realmente se debe de hacer importante, Quintanilla mete... No puede continuar con su ataque, la toma Eliseo Quintanilla, tremendo despliegue del salvadoreño, Mario Rodríguez, toda de espalda, ninguna con ventaja para Loco hasta el momento en la noche. Los dos delanteros no han tenido un balón a modo en lo que va de partido, hablamos de Mario Rodríguez y de Gonzalo Gutiérrez. Eso sí, mucha movilidad, mayor que en el primer tiempo de Municipal, sube Hamilton López, también aporta... ¡Gol! 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 Municipal, Hamilton López, llegó proyectado por la banda, buscó el centro y esa pelota se va. La quiere por derecha, buen ataque para Municipal, Mayema Rodríguez en el 1-1, enfrenta a Josué García, un par de amagues, qué gran pelota que da de remate. ¡Gol! ¡Gol! El municipal Un manual de contragolpe Del loco que la llevó por derecha Arrastró a toda la saga De Suchi, aguantó Aliceo Quintanilla Lo vio venir y mete una pelota Un centro fuerte abajo Y llega el salvadoreño Y firma el tercero Y es uno solo en la clasificación Lleva dos en la fase final Aquí Ferreira Descarga con Mario Rodríguez Que lo hace todo bien Encara por derecha como un puntero Amaga Busca la última línea Y le pega fuerte a la espalda de los defensores Para que encuentre El toque preciso y precioso De Quintanilla de pierna izquierda Poniéndole el borde interno de su pie Magistral zurdo Para el 3 a 1 Lo decíamos hace un ratito nomás En el primer tiempo La manija de Municipal la tuvo Quintanilla En el segundo El desequilibrante Mario Rodríguez Ahora coincidieron los dos El nacional Todo listo Todo preparado Para esta gran final Y al fondo Usted ve A los aficionados Que están en la preferencia La ultra y la caldera La porra de Municipal Que ya están apoyando a su equipo Y hoy hay que decirlo Prácticamente un lleno En el nacional Mateo Flores Más de 20 mil personas Para este partido Mientras vemos el calentamiento Que hizo Municipal Los 11 hombres Que estarán dentro de la cancha Para el profesor Javier Delgado El director técnico Del cuadro Escarlata Hoy dentro de las novedades A pesar de que no aparece Como titular Si estará Oscar Izaula En el banquillo Y es una de las posibilidades De sustitución Que tiene el director técnico Del cuadro rojo Así que todo listo Municipal Que luce muy bien Gonzalo Romero La gente espera Que también pueda tener Algunos minutos Finalmente Es Pedro Samayoa Y Eliseo Quintanilla Los dos hombres Que estarán en el medio campo Comunicaciones Si va con Rafa Morales Municipal Saca dos carrileros Ofensivos Aquí está Municipal Hamilton López Como stopper por derecha Johnny Flores Stopper por izquierda Eliseo Quintanilla El armador Pedrito Samayoa Como volante central Marvin Ávila Carrilero por derecha Morales Carlos Ramírez Como delantero Jan Jonathan Márquez Como volante central Rafa Morales Como lateral por izquierda Freddy Thompson Los cremas Con un 4-4-2 Con paredes en el arco Seguramente Machado Será lateral derecho Volviendo a la posición Con que empezó a jugar En comunicaciones Rafa Morales Como lateral izquierdo Y Edgar Martínez Y Erwin Morales Como centrales Freddy Thompson Y Jan Jonathan Márquez Como volante centrales Kendall Errarte Como volante por derecha Y Jario Arreola Como volante por izquierda Tránsito Montepec Y Carlos Ramírez Como delanteros En el caso de Municipal Atención Un 3-5-2 Con Jaime Pedral en el arco Hamilton López Como stopper por derecha Johnny Flores Como stopper por izquierda Y Cristian Noriega Como libero Como carrileros Por derecha Marvin Ávila Carrilero por izquierda JJ Castillo Saúl Phillips Y Pedro Sabaneda Como volante centrales Mauricio Quintanilla El conductor de este equipo Como enganche Y Mario El Loco Rodríguez Perdón Eliseo Quintanilla Como armador de este equipo Mario Rodríguez Y Darwin Oliva Como los dos puntas Del equipo rojo Ahí se realizó el sorteo compañeros De parte de Jonathan Polanco 58 partidos en la Liga Nacional Es su primera final Y ha estado en 3 partidos De final de tercera división Dos de segunda Una final del torneo de copa Pero es la primera vez Que dirigirá una gran final Del fútbol guatemalteco Adelante Pancho Gracias Walter Hay que decirlo de una vez La afición de comunicaciones En la parte de la General Sur Está tirando Algunos juegos pirotécnicos Que afectan A lo que es La pista de atletismo Recordemos Que este estadio Es de la Confederación Deportiva Autónoma De Guatemala de Guatemala No es exclusivo Para el fútbol Es para el atletismo También Y si Dañamos la pista De atletismo Le hacemos muchísimo daño Al deporte nacional Así que Hay que acortarlo Y hay que tomar Las medidas correspondientes Por supuesto La administración de municipal Pero Lo que está sucediendo En este momento Es de la parte De la General Sur Donde está ubicada La porra de comunicación Bien Vamos al fútbol 3-5-2 El planteamiento De Javier Delgado 4-4-2 El director técnico De comunicaciones Iván Franco Sopeno Lo dejo en la voz En la emoción De Roberto García Roberto ¿Cómo estás? Buenas noches Buenas noches Pancho Buenas noches amigos De Canal 3 El Super Canal Jonathan Polanco En el duelo Del Super Clásico Del fútbol guatemalteco Vamos a dar inicio Con el toque de municipal Atención Rojos Va a tocar el Escarlata Hay un minuto de silencio Así es Hay un minuto de silencio Previo al encuentro Así que lo respetamos A través De Albovisión De Albovisión De Albovisión De Albovisión Arrancó el clásico En el partido de ida Sale jugando ya municipal En el fondo Que Dios los bendiga mucho Arrancamos la fiesta Más que un deporte Nuestro bendito fútbol Jota 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 Que ya juega En corto de manos Para el Tico Ahí salía ahora Phillip La tiene en el fondo Para Martínez Martínez que viene Con despeje Pierna derecha Para el Yoruba La tira por arriba Para que la pelee También el compañero Uruguayo La baja ahora Que bonito Estaba jugando ahora Tocando de cortito El conjunto de comunicaciones Por arriba Llegaba Martínez También Ramírez En la pelea Y dice El árbitro asistente Que es pelota Para los cremas Apenas los segundos De este primer tiempo En la gran final Juego de ida Apertura 2011 Número 15 En la edición De torneos cortos En que se enfrentan Cremas Y Rojos Hoy municipal De local Ya nos dirá Walter También Luis A nivel de cancha Cuantos aproximadamente Los aficionados Para este encuentro Recuerda a través De canal 3 El super canal El domingo Por televisión A las 4 de la tarde La gran final En el cemento Es progreso Taquillas abiertas Desde las 12 del mediodía 1500 parqueos Nos contaba hoy El equipo blanco Se viene detrás del balón El zurdo Márquez Ahí está el surgido El nacido en Monja Le va a pegar Se viene Márquez La toca en cortito La va a devolver Se viene ahora De zurdo Le pega El balón se va Y se hará El tiro de esquina Primer córner Que favorece Al conjunto De comunicaciones El actual Bicampeón nacional Walter cortita Y al pie Bienvenido Buenas noches Buenas noches Roberto Lo mencionaba De buena forma Más de 20 mil Aficionados Hoy Ya se cobra El tiro de esquina Se viene el tiro De esquina Ahora Jugando por el costado De la izquierda La pelota Cerca del arco Pegadita Simplemente Pegadita Adelante Luis García También Bienvenido A la fiesta Gracias Roberto Buenas noches Amigos de Canal 3 Pienso Unos 18 mil Aficionados En el Mateo Flores Con boleto pagado Se venía el balón Pegado por el costado De la derecha Dividido En los primeros segundos Se dice que en el fútbol Los primeros minutos Son Muchas veces Los que cuentan Esos benditos Primeros 15 Se vendrá Detrás del balón El dueño De la pelota Parada Para comunicaciones Muy cerca Del técnico Que es Javier Delgado Ahora En la perspectiva Para meter el centro Al área La corta Ya El conjunto De municipal Tiene que salir Apurado El toquecito Que venía La gente pide algo Pide falta Jonathan Polanco Se viene Las primeras de cambio Con la primera amonestación Pancho en el comentario Primera María En el encuentro Primera amonestación Y es para el delantero Ramírez Miren al uruguayo Carlos Ramírez Y Pedro Samaño Que le dice Bueno Vamos al fútbol Juguemos El deporte que queremos Carlos Ramírez Con la primera tarjeta amarilla Jonathan Polanco Hace imponer la autoridad Al inicio del juego Prácticamente Sobre Carlos Ramírez Un delantero uruguayo Que ya sabemos Que va con todo A buscar En esta sexta Limitó Y la tarjeta Aparece Particularmente Me parece Aquí Que es algo sano Realmente Porque Va con la pierna Arriba Y eso puede frenar Las intenciones Agresivas De los jugadores Miren la pierna derecha Es decir Aunque no toque A Marvin Ávila Con la pierna derecha Cuando Marvin va saliendo Si hay una mala intención Por eso Bien Jonathan Polanco En esta Para frenar La posibilidad De agresividad El 3-5-2 Del cuadro rojo Reiteramos Jaime Penao En el arco Hamilton López Y Johnny Flores Como stopper Por derecha Izquierda El libero Es Cristian Noriega Carrilero Por derecha Marvin Ávila Carrilero Por izquierda JJ Castillo Dos volantes Para marcar Saúl Phillips Un poquito atrás De Pedro Samael Eliseo Quintanilla Como enganche Y Mario Rodríguez El loco Y Darwin Oliva En punta El 4-4-2 De comunicación Se explica así JJ Paredes En el arco Machado Por derecha Martínez El uruguayo Y Erwin Morales En el centro Rafa Morales Por izquierda Thompson y Márquez Para marcar Errarte Y Arriola Abiertos Montepeque Y Ramírez En punta Reiteramos Sana actitud De los dos técnicos Ofensivos Los dos Tanto municipal En condición De local Por haber sacado A Marri Y a JJ Castillo Tradicionalmente Volantes Ofensivos Abiertos Como carrileros Y sacar A Pedro Samael Como volante Como volante A la par De Saúl Phillips Esto manifiesta Que Javier Delgado Va ofensivamente Por el otro lado Comunicaciones Que presumía O se presumía De que iba a ir Carlos Castillo Por derecha Con Machado Y Martínez En el centro Y Erwin Morales El abuelo Por izquierda Le cambia El planteamiento Finalmente Y va Machado Como lateral Por derecha Y Rafa Morales Por izquierda Con Martínez Y el abuelo Morales En el centro Esto manifiesta La actitud También ofensiva De un técnico Que a pesar De ser visitante Va a buscar el partido Así que Sana actitud De los dos técnicos Roberto Buscando el campeonato Número 29 Sería para municipal El 25 Para los crema La pelota Que se va perdida Indica Jonathan Polanco Que es la salida Para el cuadro De comunicaciones Un par de lenes Por favor A este Gracias compañeros Un abrazo A la unidad móvil Departamento técnico Y de producción El centro Que viene Al primer palo La tiene que sacar Municipal Comunicaciones Tratando de llevar La batuta Pegado a la línea Se pierde Salía JJ Castillo El hombre De Liguía Campeón con Jalapa Campeón con Municipal La tiene ya Adolfo Machado La primera oportunidad Que se enfrentaron En torneos cortos 1999 En el primer torneo Logró comunicaciones El tetracampeonato Era diciembre Del 99 De mano sale ahora Adolfo Machado Mete prácticamente El centro El corte de cabeza Se viene ahora La pelota No logran despejar El centro del área Comunicaciones No se logran encontrar La pelota ofensiva Del equipo Crema Dentro del área Pedían algo más No se levanta El jugador blanco La pelota Que logra despejar Ahora para un tiro De esquina Corner para el blanco Un error defensivo Del cuadro municipal Kendall Errarte Aquí está Mascuña prácticamente La pelota Ahí En la defensa Del cuadro rojo Pancho Pero pide cambio De una vez Bueno Las señas De JJ Hacia la banca Del equipo De comunicaciones Es que pide cambio ¿Qué es del Errarte? Yo quiero ver De vuelta La jugada Pero no me parece Que haya penal Kendall Errarte Arranca Y le comenta La falta Adelante compañeros Gracias Pancho Va Tránsito Montepé Que se acerca Donde está Kendall Errarte Se lleva las manos Hacia el rostro Y luego empieza A pedir el cambio Así que Ya veremos Qué es lo que sucede Con el jugador El volante ofensivo Para el equipo Del profesor Iván Franco Sopeño Que de inmediato Conversa ya Con el profesor Willy de Oliveira Y sale a calentar Uy Brian Ordóñez Adelante Pancho No hombre Fue tremendo Lo de Kendall No lo tocó JJ Él arranca Con la pierna derecha La va llevando Con el empeine Pero de ahí Mira Él solo Porque no No es JJ El que le Hace la falta Él solo Después Ahí se atraviesa La imagen De Javier Delgado Y no se ve Pero es terrible Es muy fuerte Es muy fuerte Lo que le pasó A Kendall Errarte Tobío Pero un doblón Terrible Bueno Por supuesto Que está bien Porque ha reaccionado Y todo Para la tranquilidad De la familia Pero si Es muy fuerte Muy muy fuerte Muy fuerte Y será Brian Ordóñez Quien seguramente Ingrese a la cancha Ya está haciendo El trabajo De calentamiento Lo ve atento El profesor Iván Franco Sopeño Por lesión Kendall Errarte Veremos si puede Continuar Pero parece que no Y Brian Ordóñez Es el que se prepara Para ingresar Ahí está El doblón Del tobillo De la pierna derecha De Kendall Errarte Que se toma La cabeza Pero si fue fuerte Bien Acá estamos Viendolo También cuando hay Pesados Y lo tenemos A la par Y bueno Realmente Cuando uno ve En cámara lenta A través de la Excelente imagen Que nos dan Nuestros compañeros Podemos percibir Que es una lesión fuerte La de Kendall Errarte Ya esta comunicación Es con la posibilidad Del cambio Brian Ordóñez Adelante compañeros Si efectivamente Pancho Brian Ordóñez Camisera número 19 Jugará sobre la banda De la derecha Y sustituirá Entonces A Kendall Errarte Jugador de la categoría Sub-20 De la selección nacional Sub-20 mundialista Y está llorando Las lágrimas Son elocuentes Del dolor que tiene Y desde luego La tristeza también De que queda fuera De esta Bueno Final de ida Y ojalá Este para la de vuelta Se viene Quintanilla El salvadoreño Tocando por abajo Excelente compañeros Los sonidos Que usted escucha A través de Alba Visión La pelota la tiraba larga No hay ningún inconveniente Para Que llegara Johnny Wilson Flores La saca de manos Ya la encuentra con JJ Castillo se viene Con pelota dominada De pierna derecha La mete para Mario Rafael Rodríguez Se viene loco Lo va a encarar ahora Se viene a Barriga Lo va a buscar JJ Ahora Pero Paredes Con el balón Lo fue con todo Eury Morales Ahí estaba El abuelo Juegan ya con Rafa La salida Que tiene comunicaciones El hombre de Jocotenango Toque por izquierda Salía el zurdo La pegaba de primera Ya la encuentra En la media cancha El toque Que viene ahora Buscando siempre La salida De Castillo El ex heredia Ex también Ya decíamos De Jalapa El toquecito Que viene en la media cancha La entregaban demasiado larga Buscaban también A Marvin Ávila Está dentro del área Está Tittimán 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 Paredes Paredes Le queda el contrarremate Otra vez Ahí llega Paredes De vuelta la pelota Que la tira arriba Tiene que salir ahora El guardameta Crema Ya toca la puerta municipal Excelente Paredes Dicen que es un arquero Para grandes ocasiones Vean esto Miren el error De Edgar Martínez Como dejó que picar ahí Darwin Oliva Muy bien Cacheteando con el empeño externo En la pierna derecha Paredes Salve en esta Llega el contrarremate Paredes Salve en esta Llega la bola loco Y Paredes Vuelve a encontrar la pelota Mal Martínez En la marca Muy mal Bien ahí Oliva Y por poco La toca además Con la mano Ahí es el cambio Adelante compañeros Para confirmarlo Entonces Trayan Ordóñez La visora número 19 Se va Kendall Errarte Es un poco más arriba Walter El dolor que siente El dolor que tiene Un poco más arriba Del tobillo De lo que presenta El jugador Kendall Errarte Preocupación en el técnico O en el rostro Se nota el técnico Iván Franco Soqueño Director técnico Del equipo de comunicaciones Porque además Tampoco está Al 100 En este momento En este momento El guardameta JJ Paredes Ha tenido que ingresar El doctor Freddy Rodríguez Del equipo de comunicaciones Para poder Trabajar también Freddy Fernández Freddy Fernández Para poder trabajar También con JJ Paredes El guardameta Del equipo de comunicaciones Que ya regresa Ahí junto al árbitro Jonathan Polanco Municipal en lo suyo ¿No? En meter velocidad A través de Oliva Y de Rodríguez A eso apuestan los rojos Con Castillo y Ávila Como laterales Por los costados Velocidades A lo que apuesta El cuadro de municipal En este juego Que lo tiene el local Sale ahora La jugada de vuelta Con Castillo Que va tocando Trataba de conectarse Con el Chero Quintanilla Ahora es comunicaciones Quien sale Ahí estaba Jairito Arreola Que lleva la pelota La va a pegar de derecha La pelota Que se va por un costado Del arco Que defiende El tigre panameño Jaime Penedo También le damos Las buenas noches Al cantante Danilo Santos Gánate una casa Gánate una casa Con telepromos Marcando Asterisco 940 Bonito video Por cierto Se viene ahora La salida De municipal Johnny Wilson Ahí estaba Flores El toque Que viene La salida Que le va a dar Filipe El tico Toca en corto Pedrito Samayo Ha hecho Municipal Toque por el costado De la derecha Tito Imán Marvin Tomás Que va tocando Municipal Tratando de abrir A comunicaciones Está marcando El pase Mario Rodríguez Y va a llegar Con todo A cortar allá Llegaba El abuelo Morales No quiere dejar Ningún espacio Cuando se viene De manos El cuadro De municipal La baja En corto Se viene La jugada Que tiene El conjunto De municipales Eliseo Quintanilla El salvadoreño Que la toca De vuelta Ahora con el pase Corta Bien en el fondo Comunicaciones Cero por cero El clásico De clásicos En la gran final Mario Rodríguez La dejaba ahora Pegado a la línea Sigue municipal Tocando La va a tocar Ahora Pero para el costado De la derecha Se viene Ávila El centro Que viene Dentro del área La corta Comunicaciones Tiro de esquina Para el rojo En el área técnica Tanto Sopeño Como Delgado Está indicando Ahí JJ Paredes Los gritos Del guardameta También campeón Con Jalapa Campeón Con los dos equipos El centro Que viene De zurda El cabezazo Por arriba Del arco Llegaba El cuadro De municipal Partidito Pancho Alegre Y lo Así a presumir La forma En que se plantean Los dos cuadros Muy ofensivos Decíamos La raíz de municipal Ofensivamente Marvin Ávila Y JJ Por los costados Como carrileros Con tres centrales O tres defensas Y la aparición De Pedro Samaigada Haciendo crear juego A la par de Liceo Quintanilla Pegadito a Saúl Phillips Y en comunicación En la aparición También de Rafa Morales Como lateral Por izquierda Y la aparición También de Machado Como lateral Con Martínez Y Erwin Morales Ahora bien ¿A qué se puede apostar? A que Comunicaciones Pueda tener Alguna indecisión Defensiva Como La jugada vacilante De Edgar Martínez Anteriormente Ante Darwin Oliva Esto es en el caso De un municipal Que con Oliva Y Rodríguez Apuesta a la velocidad Con la aparición De JJ Castillo Aprovechando Tal vez Alguna posibilidad En el juego aéreo O de Marvin Ávila Llegando por derecha Y la gran creatividad De Liceo Quintanilla Y Pedro Samaigua En el medio campo Para los cremas Fundamental Frenar a Quintanilla En la creación Y frenar a Pedro Samaigua En Comunicaciones La importancia Pasa por los costados Ahora Con Braden Ordóñez Por la lesión De Kendall Errarte Y con Jairo Arriola Que es jugador Que es jugador fundamental En el equipo La aparición De Ramírez Y Tránsito En Punta Por lo demás Comunicaciones Mantiene su esquema De cuatro En la línea De fondo Pero Con dos laterales Ofensivos Como Rafa Morales Y Machado Tachos La evaluación Que se ha hecho Doctor Bueno Que es lo que Puede Vestirse Ahora mismo Porque vemos Que llora demasiado Que es del Condolocopo Se viene Comunicaciones Pegado Cerca del área Grande Parecía buena Esta de Municipal La impresión Que tuviera por ahí Una fractura De Peroné Si fuera así Pues obviamente Hay que sacarle Rayos X Y determinar Qué tipo de fractura Tiene Es un dato preliminar Aunque no está confirmado Por supuesto Aquí hay que Sí por supuesto Doctor Repitamos A través de Canal 3 El Super Canal Que podría presentar Kendall Errarte Según la evaluación Que usted le ha hecho Da la impresión Que tuviera una fractura Del Peroné Eso es lo que Da la impresión El lado interno Que es la tibia En realidad está bien No le duele Solo es el lado externo Entonces lo que vamos a hacer Es inmovilizarlo Ponerle analgésico Un poquito de hielo Y esperar al medio tiempo Vamos a evaluar Cuanto disminuye el dolor Y de repente Al medio tiempo Lo estamos trasladando Para hacerle una radiografía Bueno Muchas gracias Doctor Ok Gracias Muy bien Ahí está el reporte Lastimosamente Y desde el riego Muy lamentable Para Kendall Errarte Roberto y Pancho Sí Lo veíamos venir El doblón del tobillo Hace que La pierna Se le vaya Y lo he dicho Por el médico Ojalá que no Por supuesto Ojalá que no tenga Una fractura Y que Kendall Errarte Este para Seguir jugando Y seguir demostrando El buen fútbol Que tiene este muchacho Que fue su 20 Que fue su 20 importante En esa selección Sale ahora Sale ahora la jugada Machado Machado metía pelota Ningún problema De panameño a panameño Llegaba a las manos De Penedo El despeje que viene Ya del Tigre Jaime Manuel tiraba Pelota larga Para Darwin Oliva El hondureño guatemalteco Se lo observa Como se va del balón Y será de manos Para comunicaciones En la historia De los torneos cortos Cinco títulos Para Cordero Los mismos Para Trocero Almeida 3 Con 2 está González Y Sopeño Miloca Aguilar Antunes Jurado Trujillo A Beguer Y que oseían Con 1 Los 24 títulos De torneos cortos El balón Que venía al centro Ahí tenía Para Darwin Oliva Oliva la deja Atrás para Castillo Castillo que viene Ya con la conducción Observa Cerquita Estaba Yonatan Polanco La deja ahora abierta Por el costado A la derecha Para Marvin Ávila Sigue Marvin De zurdita La está entregando Para Castillo Que se ya Se cruzó Le devuelven Para Marvin Tomás Ahí estaba Ávila Ávila Sánchez La toca en corto Sigue municipal Buscando por abajo Tocando a ras de césped Se ve bonita La cancha del nacional Mateo Flores El centro que viene Demasiado pasado Será Para Paredes Se complica Juan José La tiene que tirar Para el tiro de esquina Corner Para el rojo Roberto En cuantos toques Intervino JJ Castillo Vineno Como carrilero Se metió En toda la jugada Esta es únicamente La parte final Pero en toda la jugada JJ Castillo Estuvo tocando y tocando Por todos los sectores Lo cual refleja La libertad Que le da Javier Delgado Bueno Si tenés la pelota Andá para arriba Porque JJ es importantísimo También el juego aéreo No lo va a desaprovechar Para que teniendo la pelota Él vaya también al área Se viene ahora El centro Lo hacen en cortito Se irá para Mario Rodríguez La entrega para Pedro Samayoa Metía Globito Tiene que salir ahora Comunicaciones No logra Evitar el peligro Y abajo estaba Mario Rodríguez A través de Canal 3 El Super Canal La final De finales En la apertura 2011 Recuerda el juego De vuelta El próximo domingo A las 4 de la tarde Taquillas desde las 12 Ahora venía De pierna derecha Pelotazo Buscando a JJ Ahí estaba Castillo Dentro del área Parecía buena En esa tiene que despejar Ya Sale ahora Comunicaciones Quien tiene el dominio Municipal Y va a salir de manos Juan José Castillo Sale ahora Con Johnny Wilson Ahí estaba Flores Le devuelve Llega la marca Para Machado Adolfo Sale Pegado No se pone de acuerdo También llegaba el Capitón Se pierde el balón Por un costado Dice que es para Municipal Polanco Hasta el momento Limpio El arbitraje De Jonathan Dentro del área La baja Ya Municipal Le estaba proyectando Para JJ Se trataba de venir Y Dica Claro que hay Fuera de juego Poca inteligencia En la jugada De Darwin Moliva De darle un taco A Eliseo Quintanilla Cuando miraba Que el salobreño Ya estaba Fuera de juego Roberto Si le faltó Ahí Aquí mira Ya Ya estaba Fuera de juego No le tenía que dar el pase A Eliseo Quintanilla Sale ahora Comunicaciones Desde el fondo El despeje Que viene De Juan José Paredes El guardameta Número 30 La tiraba Arriba Para que la pelee El hombre Nacido en Uruguay Se pierde por un costado Siempre seguirá siendo Elota para los cremas Saque de manos 20 minutos de juego Saldrá ahora Machado Es fuerte La lanza Lejos Veremos Para quien viene El balón En este Cero por cero Recuerden La gran final No Incluye el gol De visita Para definir El título Algo que me parece Fantástico Que lo hayan quitado Del reglamento Ahí estaba Machado Que ya sale jugando De manos La pelota dentro del área La va a encontrar Para Jaime Penedo Ahí estaba Entonces El despeje Que viene ahora De Penedo Se viene En la gran final Pelotazo largo La corta Ahí a Martínez Edgar Martínez Llegaba para Thompson Han marcado Falta Falta Que favorece Al Crema Quintanilla Sobre Freddy William El cambio Que venía ahora Para Thompson De cabecita La entregaba Se viene Jairo Randolfo Va a meter velocidad Puede ser para Arreola Arreola Se viene ya Pegadito al pie Dentro del área Municipal Va a meter el centro Venedo se queda Con el balón Llegada del conjunto De comunicaciones Se conectaba Ahí Jairo Randolfo Un abrazo Para Wendy García Debe estar nerviosa Ahí Wendy De apartamento Siete Por mucho tiempo Marvin Que le pega el balón A las manos De Juan José Paredes Despeque ya De Paredes Bonito ritmo Le están imponiendo Pelota demasiado larga Por el costado De la izquierda Se va Ya no tiene destino Barrida Que llegaba Indican que será Balón para Comunicaciones Walter Aproximadamente ¿Cuántas personas? Te decía Me parece que Más de 20 mil personas Hoy En el nacional Mateo Flores Buen número De aficionados Más de 20 mil Se viene Machado Machado Con la conducción La tiene que entregar Ahora con Brian Ordóñez Se viene Brian Conduce Engancha Hacia adentro Pelotas arriba Del arco Que defiende Penedo Tratando de llegar Con disparo De media distancia Luisito ¿Vos cuántos? Luis Está contándolo Luis ¿Se manda? Está contándolo Sí Dije 18 mil Con boleto Pagado Roberto Ah bueno La mejor taquilla En la historia De los torneos cortos Fue en la final Del 2004 Cuando Cobán Visitó al equipo de Municipal En este estadio Precisamente 26 mil aficionados Ingresaron para esa final 23 de diciembre Del 2001 Bueno El mejor ingreso Ya con el acomodamiento Que se ha dado De los 29 mil Y tantos Que hay en el Mateo Flores Exactamente Porque antes Entrábamos 50 mil Exactamente Dicen que 50 mil Ah sí Abarrotaban para los clásicos Incluso la gente Se quedaba a dormir Antes del partido Sí Pregúntale a tu viejo Walter Sí Hay registros De más de 50 mil personas Pelotazo Hasta adelante La tiene Brian Ordóñez Brian se viene El volante Por derecha Sigue Ordóñez Ahí estaba Bati Tocaba Bati Hacia atrás Con Jan Jonathan El zurdo Que está Abriendo la cancha Con el panameño Llegaba mejor Para Freddy William Salía Thompson El balón Que sigue siendo Para Comunicaciones Danilo Gana 25 mil Quechales Y hasta 50 mil Quechales Gracias en Tracel Marcando asterisco 941 O en día navidad Al 14-11 Veíamos la imagen De Sopeño Tocándose el rostro También hace algún ratito Veíamos lamentablemente La lesión De Kendall De Manos Saldrá ahora El hombre de Comunicaciones Lejos La pide Dentro del área De primera La tocaban Tiene que venir Ahora el despeje Ya le encuentra Thompson Se viene Thompson Trataba de salir De primera Sigue siendo balón Para el Júnculo De Comunicaciones Están teniendo Ahí el duelo Principal Campeón Quintanilla En la MLS Cuando estuvo En el United Eliseo Quintanilla De mano La pelota Sale ahora Tratan de tocarla Llegaba para Quintanilla La tira Que la busca arriba Darwin Oliva Llegaba también Martínez Machado De vuelta con el Uruguayo Ahora tocan para el capitán De Taquito Salía Thompson Que pierde por un costado Muy cerca De donde está Javier Delgado Insignia de la Liga Deportiva La Juenense Cuando se venía del centro Tiene que llegar ahora Pedro Samaño Observa Sigue siendo pelota Para Comunicaciones Trataba de llegar Cerquita del área grande La pelota Que no se pierde Pegada a la derecha Será para Adolfo Machado Tratará de meter ahora El centro Por abajo venía El balón Que estaba dividido Pelotazo Mario Rodríguez Trataba de encontrarla Ahí estaba Darwin Oliva que se da la vuelta Trataba de tocar Llega con todo Jonathan Polanco Jonathan Polanco se viene Con otra tarjeta María Adelante Walter La segunda del partido Es para Darwin Oliva El jugador de Municipal Minuto 25 Segundo hombre Amonestado Y había uno Para el equipo De comunicaciones Carlos Ramírez Al minuto 2 En total Ha amonestado Dos jugadores Jonathan Polanco Y queda resentido También un jugador rojo Va ahora Y conversa Con su asistente Jonathan Polanco Porque hay un hombre Tendido En el área de Municipal Ahí están entonces Las tarjetas Las dos para los cremas Carlos Ramírez Y ya Jonathan Márquez Cuando arrancamos el partido Decíamos Mauricio Quintanilla Y no Eliseo Por un error que tuve Lo que pasa es que Me recordé mucho De Mauricio El ruso Quintanilla Que era un excelente Volante salobreño Que jugó con el Alianza En los tiempos Del chileno Sepúlveda Y de Hernán Carrasco Vivanco Dirigiéndolos Con Un cuadro Que fue la base De la selección Del Salvador Que fue por primera ocasión A un campeonato mundial Ese apellido Que es Un apellido histórico Carlos Ramírez Le tiró ahí el brazo Hamilton López A Carlos Ramírez Declarándole la guerra Kendall Hernarte Se va De El estadio Vamos adelante Compañeros En este momento Lo sacan En una camilla Los bomberos Municipales Van a salir Por la puerta Sur Y ya le vamos a decir Hacia Hacia que centro médico Lo van a llevar Para poder hacer Los rayos X Que hablaba El doctor Freddy Fernández Pancho Gracias Luis Lamentable ahora La pelota Que venía En el frente Tiene que salir Tiene que salir con todo Penedo Salía Jaime Manuel Lamentable para Kendall Hombre Que momento En que se pierde Queremos que se recupere Pronto Y que sea lo más leve Por abajo Trataba de llegar No logra despejar Dentro del área Y él se encuentra Con Mario Rodríguez Ya levanta la banderola Indica que será Balón para comunicaciones El asistente Número dos Es Carlos Monzón Juan Lemus Carlos Monzón Y Oswaldo Aldana Acompañan a Jonathan Polanco El inspector Juan Manuel Palma Al camerino Lo llevan A Kendall Errarte No lo llevan A ningún centro Asistencial En ese momento Al camerino Me indica El doctor Freddy Fernández Ahí lo van a evaluar Entonces Se viene Machado Tocada por el costado De la derecha La pelota larga La velocidad De Brian Ordóñez Que ya se para Hace el freno La devuelve para Machado Sigue Adolfo Atrás Mejor ahora Con Freddy Williams Ahí estaba Thompson El capitán Crema Surgido en las fuerzas Básicas de comunicaciones También tuvo paso Por municipal La pelota que viene Ahora descargada Despeje Toquecito Que venía ahora De Martínez Le encuentra Ávila En el medio campo En posición de 10 Engancha Le queda un poquito larga Tiene que llegar Con todo Pedía falta Dice Polanco Juegue Ahora quien sale Es Arreola Ahí estaba Jairo Randolfo Arreola que sigue tocando El comunicaciones Tocaba por el costado De la izquierda Ah ya se venía Y dice que Es balón Para el blanco Levanta los brazos Arreola Porque Había continuidad En el mismo Sobre Carlos Ravira Este domingo Tendremos el juego A las 4 de la tarde En el estadio Cementos Progreso Y antes Edición especial Que presenta un tema Que es muy interesante Sobre familias Que están mirando Todo su tiempo Amor a niños Sin hogar Convirtiéndose en padres Por poco tiempo Interesantísimo Este domingo A la 1 de la tarde Por Canal 7 Edición especial Tiro de esquina Que favorece A Municipal Detrás del balón Mario Rodríguez Se viene detrás Del balón El loco El hombre Más importante En la ofensiva En los últimos tiempos Para Municipal La pelota Que venía Le pega de derecha Se tuvo confianza Samayoa Le pegaba El volante ofensivo Del rojo También surgido En la cantera Se va por un costado Ahora que miro Mario Rodríguez Y a Thompson Me recuerdo Del gran apoyo En su momento Que tuvieron De Manolo Cayen Y de Martín Machón Que sé que están A través de Canal 3 Esa buena gente Que se encuentran Los jugadores Y que los orientan Danilo Telepromos Se regala Una casa nueva Una casa para estrenar Marcando asterisco 9.40 Palón Que venía largo No se lo van a encontrar 30 minutos de juego 0 Municipal 0 Comunicaciones Roberto Comunicaciones No tiene la pelota Porque Márquez No la va a recibir Comunicaciones Está esperando Un poco más En condición de visitante Apostando básicamente A tratar de sacar Un empate Hasta el momento Y tratar de salir En velocidad Por las bandas Con Ordoñez Por derecha Y con Arriola Por izquierda Pero no la tiene El Municipal El que va más Pasa la ofensiva Con Pedro Samaiba Intentando tocar En el medio campo Con feeling muy correcto Pero todavía Cheo Quintanilla No aparece Y en la medida En que el salvadoreño No aparezca Municipal No es todo lo buen Tocador Que lo fue En el último partido Contra Deportivo Machado Ahora la salida Que tiene Adolfo Toque que viene Por el costado De la derecha Brian Ordoñez En este 4-4-2 De Iván Franco Sopeño El técnico argentino Pegado a la línea Pedían algo más Sigue siendo pelota Para el blanco Ahí estaba la llegada Que tenía Ramírez Centro delantero Para el cuadro De comunicaciones Hoy junto a Tránsito Montepec Que los dos hombres En punta Salida que tendrá Ahora con Márquez Le baja revoluciones Al encuentro Recuerda el juego De vuelta A las 4 de la tarde El próximo domingo Paquías Desde las 12 1500 parqueos Toque hacia atrás Para Machado Se viene Adolfo Toquecito de vuelta Le da la pelota Al zurdito Márquez Se viene ya En la conducción Que tiene Le marcan 12 Va por el costado Será saque de manos Que favorece A comunicaciones Lo mejor del partido Un resumen Y el análisis Hoy en área grande 11 de la noche Por Televisiete Machado Sale Machado Largo Tiene que cortar De cabeza En el fondo Ahí se encontraba Saúl Filipe Será para Mario Rodríguez Llegaba ahora La marca La tiene de Jairo También Rafa Morales En cortito Tocaba De Morales Ahora para Reola Sigue a Reola Le dice que juegue Está en corto Tiene la marca Ya lo dejo A Pedro Samayoa Se está proyectando El centro Cabeza Todas manos De Penedo Llegada Del blanco Muy bien Con Darwin Tercera Tarjeta María Tercera para Luis García La segunda Para el equipo De comunicaciones Carlos Ramírez Y ahora No, y también Márquez Tiene razón Y para Yán Jonathan Márquez Y ahora Walter Se ha dado Otra amarilla Más en esta oportunidad Y es para Tránsito Montepeque ¿Tenés el minuto ¿Tenés el minuto de Marquez? No, solamente Está amonestado Carlos Ramírez ¿Tenés el minuto de Marquez? Claro Posición de fuera de juego De Mario Rodríguez No hay duda Él viene De una posición Adelantada Nos cuenta ahí William Morataya Que Don Manolo En la zona 5 Está pendiente También del juego De vuelta Pancho Adelante Únicamente con el tema De Carlos Ramírez Y la acumulación Hay que decir Y hay que recordar Que después de lo sucedido Yán Quetzalte En algo Comunicaciones Ganó el partido En la mesa Y dentro De la resolución Que emitió El órgano disciplinario De la Liga Nacional de Fútbol De acuerdo a lo que Incluso platicábamos Porque existían Las dudas Con parte del cuerpo Técnico de comunicaciones La resolución Especificaba Que las tarjetas amarillas Mostradas en ese duelo Allá en Quetzaltenango No tenían validez Así que ahora Es su tercera tarjeta amarilla En el torneo Para Carlos Ramírez Carlos Ramírez Fue monestado en ese juego Entonces Así es Pancho Muchísimas gracias Walter Excelente El balón que venía largo Ávila que lo tocaba Pues Don Manolo preguntaba Si hay espacio Para gente municipal El domingo Claro que sigue ahí Localidades Adelante Únicamente confirmando Aquí Platicando con el profesor Valdana Únicamente dos Amonestados en comunicaciones Tránsito Montepeque Y Carlos Ramírez Los dos hombres Amonestados Además de darwin oliva Número 23 Tres en total En el equipo Dos en comunicaciones Uno en municipal Tres en total En el partido No tenés Absolutamente la razón Yo me he equivocado Fue a darwin oliva En la jugada Precisamente Con Marquez Muchísimas gracias A toda la gente Que nos está enviando Toda su referencia Un abrazo muy muy grande De todo corazón Para toda Guatemala Gracias por la conducción Tenés razón Si de algún oliva No fue Ayuda a calmar Que falta lo dio Excelente Gracias Saldrá de manos Ahora comunicaciones Por intermedio De Adolfo Machado Ahí estaba El panameño Un abrazo grande A Carlos Segura Por todo el apoyo Muchas gracias Freddy William Thompson Llegaba a pelear Tiene que despejar El municipal Cero por cero Cero por cero Son de estos partidos Sin goles Que Bueno una final Un clásico Tiene emoción Per se Pero es un partido Agradable Con ritmo De mano saldrá Se toma el espacio Viene Meterá prácticamente Un centro al área Corta de cabeza Municipal En condiciones De defensa La encuentra ya Ahí estaba Ramírez Ramírez que viene Con el centro Corta otra vez Defensivamente Municipal Partido Parejito Pero se pierde El balón Por un costado Ahí estaba Jan Jonathan Márquez Con esta camiseta Que estrenaron En esta temporada La nueva camiseta Que estrenó Comunicaciones De la gente De Yoma El balón Al fondo Cortaba Martínez Lo encuentra ahora Rodríguez Que tocaba Le daba tiempo Le daba nada Le daba nada En el balón Y se sigue Le pegaba de zurda Quintanilla Por abajo Sigue siendo pelota Para el Cheyo Que toca ya Para Castillo Se viene Castillo Dentro de la tómbola Grande No le queda Cerca la barrida Toquecito Que viene ahora Por el costado De la derecha Le devuelan ya La pelota Sigue siendo JJ Ahí estaba Castillo Pelota Barrida Ahora será Para Phillip El tico Que viene Y encuentra La salida Que tiene Para Samayoa Continúa Pedro La pelota No tiene dueño De vuelta Ahora para el conjunto De Municipal Quintanilla Está evitando A loco Que prende De zurda Le queda Municipal Municipal No 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 Del rojo El mago Quintanilla Se vistió Del mágico González Y le tiró Un pase Espectacular Abajo Rodríguez La prendió No la encontró Paredes Y un bombón De chocolate Se comió Dentro del área Darby Boliva Pone arriba En la final Municipal 1 Los crema 0 Arriba El equipo rojo Los grandes creativos De Municipal Aparecieron Primero Pedro Vean ustedes Como intenta El pase Se la recupera Se la da Quintanilla Quintanilla A loco El loco Que dispara La posición De Darwin Oliver Es perfecta Viene de atrás No hay fuera El lugar Cierra Perfectamente Y define Ante la pasividad De la defensa Crema Bola sobre Municipal Por la creatividad De Pedro Por la creatividad De Quintanilla Y por la gran definición Primero loco De Zurda Sorprendiendo Y luego mejor Darby Boliva Para cerrar Así que 1 a 0 Municipal Está ganando En el Mateo Flores 1 a 0 1 a 0 La victoria Que tiene Municipal Volvemos Entonces A nivel De cancha Walter Adelante Anotación Para el equipo Municipal Que celebra Con todo Profesor Delgado Al igual Que la banca En el cuadro rojo Y por supuesto La gente Que está reunida Hoy en el estadio En el Nacional Mateo Flores Es un nuevo gol De Darwin Oliva Que ya sabía Que significaba Anotar En clásico Y ahora En una gran final Así que Darwin Oliva Presente En el marcador 1 a 0 Lo gana el rojo Luisito García Este Es su gol Número 18 Jugando con el equipo De Municipal Desde que vino A Hacerse unas pruebas Por cierto Darwin Oliva Y se quedó Como jugador En el conjunto De Escarlata Gol número 18 Participando Con Municipal Preocupación Con el de Profesor Iván Franco Sopeño El grupo Que espera turno También No lo podían creer Como falla Freddy William Thompson Y uno regala Un balón Allí En la jugada Que se transformó En la primera anotación Y ya Está celebrando El aficionado En los graderíos Quiero decir La victoria parcial De Municipal 1 por 0 Telefono Te regala Una casa Una casa Para estrenar En este 2012 Solo tienes que marcar Asterisco 940 1 a 0 La victoria parcial Este Municipal Que está ganando 1 por 0 Con gol de Darwin El centro Que viene al área Lo tiene que cortar Martínez En el fondo 40 minutos No es garantía Pero es el primer Golpe que da Uno de los dos equipos Según muy parejo 0 por 0 Hasta el momento Hasta que llegó la jugada De Samayoa Quintanilla Rodríguez Y Oliva De mano La encuentra ahora Municipal Veremos que tanto Pesa el gol En lo psicológico Ávila Marvin Tomás Por abajo La barrida Está inspirado El rojo Se viene ahora Pelota por abajo Demasiado larga Le quedaba Alejitos A Rodríguez Muy bien Quintanilla Ahí tocándola Oye Alberto Alonso Para los que no lo saben Fue uno de los más Grandes jugadores De River Crate Un 10 fuera de serie Personalmente Mi ídolo futbolístico Pero decía Bueno Beto ¿Y qué tenía que hacer Alza Mendi O qué tenía que hacer El Toro Funes Cuando jugaban con vos Simple y sencillamente Estar atentos Un fuera de serie El Beto En esta Quintanilla Se la da Y el loco No estaba atento Porque se le da Fuerte raza A espaldas Del central Ahí es donde Los dos delanteros Tienen que estar Muy vivos Para llegar El loco No llegó Y se pierde La posibilidad Adelante compañeros Hay Trifulca Le pega un pellón Ahí El jugador Erwin Morales Bueno le mostraron Amarilla Sobre todo Por la falta Desde abajo Sobre el Salvadorino El Liceo Quintanilla Pero le reclama A este Hamilton López Luego responde Erwin Morales Ya enfurecido Y le diga Pegar el empujón Ahí Por eso la protesta También de loco Le dice Hey profe Pero también vino A empujarlo Debería de Hasta de echarlo Le mostraron Amarilla A el jugador Erwin Morales Del equipo De comunicaciones Así que Amarillas Para Erwin Morales Para Tránsito Montepeques Y para Carlos Ramírez En comunicaciones Para Darwin Oliva En municipal Tiene que despejar Ahora comunicaciones Que está perdiendo En el marcador Trataba de salir Jugando a Reola Ya le roba Ávila Que la deja al frente Hacia adelante Venía La pelota Está dentro del área Le pega Con todo Le metía La zurda Se va Perdida Jonathan Polanco Indica que es Sacre pique Recuerdo Luis Vos que has dado La cobertura Siempre en Radio Cadena Sonora La furia azul de municipal Cuando nos contabas En tus reportes Hay un hondureño Haciendo prueba Pero No le daban Mucha bola Verdad Al principio Luis Efectivamente Y bueno Y Darwin Oliva Además Fíjate que venía Con sobrepeso Él tuvo que hacer Un trabajo específico Con Rubén González Para poder bajar Algunas libras Porque incluso Él tiende a subir De peso Cuando no trabaja Entonces Tuvo demasiado problema Para bajar Varias libras Y Se fue metiendo Poco a poco Darwin De hecho Una lesión Al inicio De ese torneo No le permitió Ser titular Y el técnico Javier Delgado Lo fue bien Lo fue colocando Y colocando Y ahora Está entonces Para poderse Involucrado Entonces ahora Como uno de los De los jugadores Titulares En el conjunto Es Carlata Entonces compañeros Me dicen entonces Cartulina María Para Hamilton López también De los rojos Sí, también Le sacaron a Hamilton GOOOOOOOL Gol, 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 gol de municipal, gol de rojo, Eliseo Quintanilla. Eliseo Quintanilla, el chero, número 10, Costos que se enganchara en el torneo, pero se ha convertido en la fugía ofensiva del rojo, chivísimo, y qué, y qué, y qué, en los momentos más difíciles aparecen los grandes con la zurda mágica Pancho, este jugador es diferente y está apareciendo en los momentos diferentes. No, por supuesto, Quintanilla es uno de los grandes del fútbol, no solo saladoreño, centroamericano, y lo dijimos antes de que viniera, con la posibilidad de que estuviera, y lo dijimos también en el tiempo que él estuvo y que no andaba bien. Él es un jugador distinto, aquí lo demuestra, lo demostró contra Suchi, él fue el tocador de todo el partido, una para Quintanilla, para el compañero, otra para Quintanilla, así se fue a repetir en todo el segundo tiempo, con un estado físico excepcional. Hoy no ha andado tan bien, tan fino, como en ese partido, pero ha sido fundamental en los momentos en que ha llegado, sobre todo en esta definición espectacular de zurda. La explosión en velocidad de Municipal, lo dicho, para Darwin Oliva, y el loco, ha sido fundamental, el manejo de Quintanilla, los rojos piden amarilla para Márquez, no le sacan la tarjeta. J.J. en el piso, compañeros. Queda resentido J.J. Castillo, el jugador de Municipal, dos minutos más, ya lo demostró Osvaldo Aldana, el cuarto árbitro, así que dos a la adición, y estamos en tiempo de reposición para estos primeros 45 minutos, que gana Municipal, Eliseo Quintanilla, el anotador del gol, Ante Peñarol de la Mesía, anotó su primer gol en el torneo, tuvo lesiones que lo alejaron de las canchas, pero ahora regresa, y en el momento justo para Municipal, el cuadro rojo jugando con un local, gana dos a cero Ante Comunicaciones. Municipal con esto se iría, no tranquilo, pero sí, a manejar el juego de vuelta, y al dos a cero cambia la historia, gracias a Freddy Morales, aquí en el club Municipal, toda la atención del caso, así que gracias Freddy. Toquecito en corto, espectacular. Nos dejaron entrar al parqueo como debe ser, para tener toda la comodidad, todos nosotros en Canal 3 hemos tenido las facilidades de transmisión en esta noche, gracias. Entonces, sí, todo el trabajo de Selvin Ponciano. Se viene Machado, dentro del área parecía buena, le queda a quedar un poquito lejos, sigue siendo para Comunicaciones, el centro que viene dentro del área, ¡uh! y la prendió, quiso hacer un golazo, y se va a la última del partido, porque Jonathan Polanco dice, que la historia del primer tiempo, es una estadística, dos a cero Municipal, está ganando el primer tiempo del juego de ida de la gran final, goles de Darwin Oliva y Eliseo Quintanilla, la pausa, y viene Pancho al comentario. Entonces, el segundo tiempo va a tocar el crema, agárrense de las manos, porque se viene el tiempo de la definición, mucho tendrá que ver estos 45 minutos, y de por sí ya el 2 a 0, para planificar lo que pasa el domingo adelante. Hay un inconveniente, sí, y venimos cerca de donde está el profesor Iván Franco Sopeño, está sangrando en este momento de la nariz del profesor Iván Franco Sopeño, es una moneda que directamente va, impacta al rostro del profesor Iván, y ahora está atendido acá en el área técnica, frente a su banco, así que sí, está sangrando de la nariz del profesor Iván Franco Sopeño, tiene que descender y demás, así que lamentable, están lanzando objetos hacia la banca de comunicaciones, impactó directamente en el rostro del profesor Iván Franco Sopeño, y está siendo atendido en este momento de parte del cuerpo médico del cuadro blanco. Lamentable, la gente roja que está en la tribuna, vamos a investigar un poco más, Walter, por supuesto. Y ojalá se pudiera identificar a ese delincuente y sacarlo de aquí. Sí, que es lo mejor al final. Y ojo que no lo digo porque ser técnico crema puede ser de crema de cualquier equipo, porque a veces los tontos dicen, ah, es que está defendiendo al crema, entonces es crema, y si defendemos a un rojo, entonces somos rojos, no hay que ser tonto para opinar. Aquí simplemente un delincuente lanza objetos al terreno de juego y puede hacer daño a cualquiera que está ahí. ¡Arrancó el partido! Ya estaremos pendientes de qué pasa con el técnico Sopeño, lamentable. Sí, ya se ha recuperado el profesor Iván Franco Sopeño en la nariz, le impactó una moneda, incluso le rompió, sangró y demás el profe, pero pareciera que ya está bien únicamente el golpe, ¿verdad? Y de nuevo consternado porque le pasó ahí en Quetzaltenango y le pasa ahora en el Nacional Mateo Flores. ¡Arranca el segundo tiempo! ¡Arranca! La definición del juego de ida de la gran final de la apertura 2011. La pelota que venía pegada al piso, a ras de Zepel se viene el conjunto de Municipales. ¡Vale! Toquecito por un costado, indica ya Jonathan Polanco. Hasta el momento me parece un buen arbitraje de Jonathan. Por cierto, Walter, Jonathan Jutiapaneco, ¿verdad? Así es, de tierra santa, como dice el árbitro del partido, el profesor Jonathan Polanco. Como mencionábamos, su primera final en Liga Mayor ya había dirigido dos en segunda división y tres en tercera. Así que ahí estaba su tercer clásico para Jonathan Polanco. Por cierto, un abrazo a la gente de segunda división. Una fiesta absoluta en la transmisión histórica de la televisión. Cuatro malteco, ¿verdad? ¿Dónde se viene el centro? ¡La pelota la deja a dos tiempos! ¡Juan José Paredes sale ahora con el brazo derecho fuerte! ¡Pegaba ahora! ¡Largo podía ser en esta! Marvin Ceballos ya dentro del terreno de juego, el hombre que anotó el gol en la Copa del Mundo de Colombia. Sale de manos comunicaciones. Se viene ahora para Freddy William Thompson, que hace jugar por el costado de la derecha. Pelota larga para la velocidad de los chiquitines cremas. Era para Brian Ordóñez. Sale ahora Penedo. La tranquilidad gana 2 a 0 municipal. Lanza el balón donde está Hamilton López. Se ha adueñado de un lugar en la saga de municipal. La luchó en su primera instancia, tuvo que irse y regresó. Y está ahora con un lugar dentro del titular de Javier Delgado. Se ha adorado ahora de manos el conjunto de municipal. Toquecito que viene para el fondo donde están las paredes. Con la mano derecha vendrá ahora el juego. 2 a 0 el marcador. Recuerden la gran final el próximo domingo. En el Cementos Progreso. Taquillas desde las 12. Ahí está ya tratando de recuperarse Iván Franco Zopeño. Aquí el tema para comunicaciones es meter un gol, Roberto. Más allá, por supuesto, que un empate, una victoria. Ahorita, Walter. Perdón, Pacho, se abrieron las puertas en el lado donde está comunicaciones. Están tratando de invadir la cancha los aficionados blancos. Están movilizándose para ese lugar la seguridad acá del estadio. Agarraron a un aficionado, me imagino, con un agrítico de bochorno. Están tratando de alterar a tus demás compañeros. Y, bueno, lo ha sacado la seguridad privada del estadio. Lo han metido hacia la pista sintética en donde lo están reduciendo al orden. Tiene que incluso llegar el guardameta suplente, el Gato Guerra. Sí, ahora, Walter, ¿qué hacen los jugadores de comunicaciones ahí? ¿Quieren que invadan la cancha? Es un error de ellos involucrarse en este tema. Porque decimos siempre que la seguridad no interviene. Y cuando interviene, ¿por qué hay alguien que invade la cancha? Dicen que le pega muy duro. Entonces, ¿en qué andamos? Los jugadores no deben involucrarse en este tema. Sí, ahora también se movilizan los elementos de la FEP, las fuerzas especiales de la policía, que están también para ayudar a los elementos de seguridad privada que han ingresado y han traído a un aficionado que estaba alterando el orden. Como bien lo mencionan ustedes, compañeros. Sí, Walter. Y lo dijimos antes de empezar el partido, para que después se viera que la afición de comunicaciones en la parte sur estaba tirando morteros hacia la cancha, perjudicando a un deporte tan sano como el atletismo. ¿Por qué? ¿Por qué hacerlo? Luego se lamentan de que se golpea un aficionado u otro, pero si ellos se están agrediendo, aquí tiene que haber orden. Y la única manera es hacerlo fuertemente. No hay para dónde. Y están actuando muy bien los elementos, porque ya van... Ya lanzaron dos bombas lacrimógenas, compañeros. Ha detenido el juego Jonathan Polanco, hasta que esto se calme, no lo reiniciará. Y tiene razón el árbitro, tiene que haber condiciones de seguridad. Así que reiteramos, los jugadores de comunicación no tienen nada que estar haciendo defendiendo a un aficionado que intentó ingresar a la cancha. No tiene por qué intentar ingresar a la cancha, definitivamente. Ahí hasta donde se pueda se acercan, muchachos. ¿Lo van a devolver, Luis, a las gradas o qué van a hacer? Sí, aparentemente, pues sí lo van a regresar ahí para que... Me imagino que a ese trato llegaron los jugadores. Sí, y deberían de haberlo sacado del estadio. Claro. Claro. Los jugadores lo que deberían hacer es... Bueno, no es parte tampoco de ellos, es calmar a la gente. Pues en vez de decir que la policía no cumpla con su función, cumplieron perfectamente con su función. Sí, lo están regresando hacia la gradas, ya lo han dejado ahora. Así que se reúne con... Ya volaron tres butacas, compañeros. Las han desprendido y ahí traen las butacas. Bueno, de hecho, son más de tres butacas. Pensaría que a esas alturas van unas cinco butacas. Los elementos de seguridad los han sacado para que... Ahí están, las siguen tirando hacia la gramía de la parte norte en el Estadio Nacional. Y el partido va a continuar, dice Roberto, el profesor Jonathan Polanco. Ya está todo listo. Bueno, estemos atentos entonces, a ver qué sucede. Tienen que poner más seguridad en esa puerta. Se han quedado los elementos de la Policía Nacional Civil en ese sector para resguardar la puerta, porque continúan lanzando algunos objetos, algunos aficionados de comunicaciones a través del 429 de DirecTV+, en los Estados Unidos, audiencia total. La gente se está comunicando vía arroba canales 3 y 7. Así que un abrazo a todos nuestros hermanos allá en los Estados Unidos, a través del 429 de DirecTV+, audiencia total para la gran final del fútbol guatemalteco. Bueno, vamos a volver al partido. No tiene por qué ningún aficionado meterse a la cancha. No tiene por qué. La pelota que viene ahora arriba del arco. Nos metemos de vuelta al partido. Las distracciones más allá de la cancha que no le hacen bien a nadie. Ahora me parece que hay un herido. Aficionado herido. Cabeza rota. Tiene que atender los bomberos municipales. Va emanando sangre. Y sí es fuerte el golpe que le han pegado ahí, me imagino, los elementos de seguridad. Bueno, vamos al juego. Se viene ahora la pelota. En el fondo estaba Christian Jafeta. Ahí estaba Noriega. Pelota que se va perdida. Será para Penedo, indica Jonathan Polanco. Bien hecho también por Polanco el hecho de parar en un momento luego cuando vio que estaba tranquilo de vuelta. Nos hace regresar al partido, como debe de ser. En esto que es una fiesta futbolística. Y que Municipal está acariciando. Los últimos dos, las últimas dos finales. Sopeño le ganó a Fariña y a Keocellane, el bicampeonato crema. La última vez que Municipal le ganó a Comunicaciones, Abeger. Jorge Abeger lo logró en la apertura 2009 hace dos años. Cero a cero y uno a cero. Gol de Martín Crosa. Pelota larga que venía ahora buscando la velocidad de Ceballitos. Ahí estaba Marvin. El orgullo de Matitlán se enfrentaba con el Rambo Noriega. La pelota se va por un costado y será saque de manos que favorece el rojo. Llega Hamilton López. Ya lo decíamos, se ganó la titularidad. Luego de ser el capitán y hombre insignia del Malacateco. Pelota al piso. Trata de llevar ahora la jugada que tiene Jairo. Ahí estaba Randolfo. Se mete ya con la velocidad. Va a tratar de meter el centro. La pelota que se va a perder será de arco para Penedo. Nos interrumpe Luis o Walter cuando tengan cualquier acotación a nivel de cancha. Sí, está bien Roberto. Estaremos pendientes de lo que se está dando en la parte norte del Estadio Mateo Flores. Hoy 15 de diciembre del 2011. Como que nada, estamos ya cerca de la Navidad. Que Dios los bendiga mucho donde se encuentren. La pelota continúa ahora en la conducción que tiene Municipal. Que ya gana 2 a 0. La encuentra con Marvin Tomás Ávila. La está entregando ahora dentro del área. Podía ser Pedrito Samayoa. Qué gran jugador. Se sacó de encima el defensor. Y luego le quedó simplemente para la derecha. Ya no tuvo espacio Pedriño Samayoa. Llegaba bien en el enganche en corto que realizaba. Gana una casa. Una casa nueva. Gracias a Telepromos. Porque lo que puedes hacer es marcar asterisco 940. Y así de fácil ya puedes tener una casa. Una casa para estrenar en esta Navidad. Y si somos un poquito rigoristas. Había jaloncito de camisa ahí para Samayoa. Sale ahora jugando Rafael Morales. Rafael lateral por el costado de la izquierda. Mete pelota larga. Llegaba en el choque defensivo. Nos informa Roberto Alfaro. El gerente de comunicaciones. Que el domingo pase lo que pase. Está totalmente segura que habrá entrega de copa. Habrá protocolo de entrega de copa como debe de ser. Rafael Morales de mano sale dentro del área. La pelota la tiene ahora. Se va. Ayos Barrida con todo. Se pone la chapa de Sheriff. Ahí Hamilton López. Y le mete presión de esas barridas que son para marcar el terreno. Será ahora el córner. Tiro de esquina que favorece al blanco. Calienta toda la banca. Crema cerca de la general de Norte. Se viene para meter el centro. Jairo Arreola. Ahí estaba. El hombre de Cuilapa. El hombre de Santa Rosa. Devuelven ahora para Jairo. Venía en corto también a Ceballos. Prefiere Jairo venir ahora. En la conducción la deja atrás con Thompson. Freddy William. El toque que viene por el costado de la derecha. Será mejor para Brian Ordóñez. Se viene el bati. La conducción que tiene el bati. Hacia atrás con Freddy. Ahí estaba Thompson. El balón le queda mordido. Perdido. Mejor para Arreola. Sigue siendo para Jairo. Lo tienen cortito a Ceballos. También atrás. A Rafa. Será mejor para Ceballitos. Ahí se viene Marvin. El balón por arriba. Gran asistencia. Uy. Está bonito. La bajó la pincha. Y la entrega ahí en corto para donde viene Marvin Ceballos. Se vuelve. Ahora para Ceballos dentro del área. La pelota demasiado larga. Ya no la encuentra a las manos de Penedo. Era el saque de puerta. Saque de puerta que favorece al conjunto de municipal. También la gente roja calienta. En torneos cortos. Nunca ha habido un técnico costarricense. Ganador. En el clausura 2001. Perdió de la mano de Antigua Rodolfo Arias. Lo perdía contra el mexicano Alberto Aguilar. Yerno de Carlos Miluk. Por cierto. Cuando se viene ahora la velocidad de Ceballos. El centro que viene de Zurda. Gran. El centro para el juego aéreo. Corta bien de cabeza. Llegaba Quintanilla. Mejor la gana Freddy William Thompson. La pelota pegada a la línea. Llegaba con todo. Marcan falta. Falta de Castillo. Llegaban con falta. Pegada a la línea derecha. Ahí está Thompson. Llegaban con todo para Brian Ordóñez. Se metió el cuerpo. Yo lo veo bien. Yo lo veo bien también. Brian Ordóñez. Brian Ordóñez. Por supuesto que exagera el golpe. Que de cualquier manera existió. Pero van los dos peleando por la pelota. Hay una carga que me parece real de JJ Castillo. Comunicaciones al ataque. El centro que viene. La meten. Parecía buena para el juego aéreo. Tiene que venir con todo el despeje. De parte de Mario Rodríguez. Que se mete también a la defensiva. El balón hacia el fondo. Ya indica que será pelota para el blanco. El conjunto de comunicaciones. Nacido un 16. De agosto de 1949. Mientras Municipal 17 de mayo de 1936. Pelotita que venía en corto. Lo hacen para... Rafa Morales dice que hay mano. Mano de Rafael Morales. Hoy al estilo moicano. También los invitamos. El sábado apartamento 7. 9 y media por Televisite. Ahí tendremos muchas sorpresas para la gente que quiere ir el domingo al estadio. Y souvenirs también. De los dos equipos. El despeje que viene de Jaime Manuel. Hoy también habrán premios en área grande. 11 de la noche por Televisite. Eliseo Quintanilla. De cabeza la metía. Se viene ahora. Me salió en verso y sin esfuerzo. La bajaba. Dice que juegue Polanco. Se duele y bastante. En el piso está Mario Rafael. La pelota la baja. Ahora por el costado de la derecha. Se viene Comunicaciones. No logra despejar la pelota. En Carambola se va. Saca de costado que favorece al equipo blanco. En este año de aniversario de Municipal los 75 años. Nos contaba Gerardo Vía. Vienen cosas muy importantes para la celebración. Y el cierre de los 75 años. Un abrazo para él. Ahí llegaba Marvin Ceballos. De mano se tiene que salir ahora. Municipal todavía no termina de agarrar ritmo. Más accidentado este segundo tiempo. Peleado. En el 2 a 0. Estamos ya por llegar a los 60 minutos en el tiempo corrido. Sigue tocando al fondo con Noriega. Cristian Jafet. La encuentra ya Comunicaciones. Sale ahora Machado. Adolfo se viene con el balón pegado a la línea. Continúa ahora. Trataba de meter dentro del área. Le va a pegar. Le queda a Penedo. Y era bueno el pase de Bragan Ordóñez. No la pudo dominar plenamente. Marvin Ceballos se le escapa un poco. Para Comunicaciones es vital un gol. Estamos llegando a 60 minutos. Quedan 30. Estamos en dos tercios del partido. Comunicaciones todavía no encuentra. Trata de tocar la pelota. De que Márquez sea la gente. Que toque en el medio campo. De juntarse un poco con las dos puntas. Pero Comunicaciones. Como no usa enganche. Depende de la velocidad. Y cuando Municipal se encierra. Le deja muy pocos espacios. Para los dos punteros de Comunicaciones. Para Bryan y para Riola. Puede pasar una jugada de desequilibrio. Por Marvin Ceballos. Que puede ser fundamental. O por este Jairo Arriola. Que no ha aparecido todavía en el partido. Como los antecedentes recientes. Muestran a este que es fundamental. En la ofensiva de Comunicaciones. Jairo Arriola. Se viene Jairo. También surgido en la cantera. Toque que viene. La cambia ahora para Machado. Se viene quien salía hoy. Como lateral por derecha. Tratado de proyectarse la toque en corto. Sigue ahora con el centro. Demasiado pasado. Y se pierde. Adelante Luis. Si las instrucciones pocas. Que ha dado ahora el técnico Iván Franco Sopeño. Es sobre todo la salida que puede marcar. Jairo Arriola. Que es el hombre que le pasa sobre el sector de la izquierda. Ahí frente a la banca. Del equipo de comunicaciones. Únicamente le dice que vaya un poco más arriba. Que sigan peleando. Y que mantengan el balón. Para poder buscar esa anotación. ¿Qué dice Javier Delgado o Walter? También da indicaciones el técnico de Municipal. Desiparado en el área técnica. Dando a sus jugadores. Se viene Mario Rodríguez. Luego nos contó el vuelta. Porque venía el rojo. Mario Rodríguez le pegó de derecha. Fogonazo. Y tenemos tiro de esquina que favorece al rojo. Como está el partido. El hombre que podría llegar. Y como no tiene enganche. Reitero comunicación. No es que lo tenga que tener. Pero alguien que pise un poco más la pelota. Que la toque. Que busque más recepción. Puede ser Marta Tulio Ciani. Y él calenta por separado. Pancho será la última sustitución en los temas. Ah bueno. El centro que... Tiro de esquina que favorece a Municipal. De piernas zurdas se viene con el centro. A las manos de paredes. Ningún inconveniente. 62 minutos. Dos por cero. Gana el rojo. El toque que venía. En la media cancha. Ahora Noriega. Para Marvin Ávila. Toque que viene. Y ha pegado por el costado de la derecha. Tirado como un 8. Estaba Eliseo Quintanilla. El 10 de Municipal. Atrás estaba Phillip. Que la toca sin ningún problema. Para Johnny Wilson Flores. Flores ahora a la baja. Y estaba Rodríguez. Sigue Mario. Nos decía Walter. Sí que Marco Ciani se prepara para ingresar a la cancha. Y será la última sustitución en el equipo de comunicaciones. Y es que creo que va la lógica. Porque tiene que tener a alguien que toque un poquito más ahí. Podría incluso sacrificar uno de los dos volantes defensivos. O sacar uno de los dos hombres que va por las bandas. Será Montepeque Pancho. Montepeque. Bueno entonces lo que va a hacer es tirar a Jairo Barriola. Creo yo. Tendría que tirar a Jairo un poco más al centro. O hacia ni bien pegadito con Marvin Ceballos. Se quedaría sin delantero delantero. Un delantero centro nato. Offside. Este es offside de comunicaciones. Sí lo marca bien el línea. Interacente regala 25 mil quetzales. Ya está 50 mil quetzales. Marca este disco 941. O en día Navidad. Al 1411. Adelante muchachos. Oficializamos entonces la sustitución. El número 10. Marco Ciani ingresa a la cancha. La última variante. En el equipo del profesor Iván Franco Sopeño. Tránsito Eduardo Montepeque. El 17. El que abandona la sustitución. Para el equipo de comunicaciones. Fíjate que incluso podría variar un poquito el sistema. Y jugar con 4-3-3. Con Marvin Ceballos. Utilizando como centro delantero. Aunque no lo es. Con Brian Gordóñez tirado a un costado. Y Arriola al otro. Y con Ciani con un enganche delante. De Márquez. Y de Thompson. La otra posibilidad es que se acerque a Riola. A la posición de Marvin Ceballos. Como mencionaba. Ahí estaba ya Ciani dentro del terreno de juego. Adelante. Roberto. Roberto. Sí. Fíjate que Giovanni Rodas de Sonora. La furia es el del deporte. Bueno. Ataca Municipal Ego te digo. Se viene Marvin Ávila. Está enganchando. Le va a quedar para la surda. Ahora le pegaba por abajo. Parecía buena para Pedro Samayoa. Atrás estaba Quintanilla. El chero que viene. Va a dejar la pelota en corto cuando JJ Castillo trataba de llegar. Ha pedido. Falta. Tiro libre que favorece al Diablo. Y si hay falta bueno para un pateador de pierna derecha. Tradicionalmente Quintanilla le pega en los tiros libres. Pero este está más para un pateador de pierna derecha. No Cristian no haría buscarla. Adelante Luis. Sí decía que Giovanni Rodas está en controles en este momento en Radio Cadena Sonora. María para Márquez ahora sí. Y decía que el jugador Carlos Ramírez acumularía otra cartulina. Acumularía entonces para el siguiente enfrentamiento. Y no solo él sino también Erwin el abuelo Morales. Y ha revisado la página oficial de la Liga Nacional de Fútbol de Guatemala. Gracias a Giovanni entonces. Detrás del balón está Quintanilla. También Ávila. Se viene ahora entonces el Cheyo que le pega. Por arriba del arco. Eliseo Quintanilla le pegaba. Simplemente por arriba del arco que defiende Juan José Paredes. Ahí está Quintanilla. Que ha carburado en estos últimos partidos. Y vaya que ha sido importantísimo aquí la repetición. Trató de pegarle por arriba de la barrera. Marco Tulio Ciani. Comienza a carburar también este buen enganche. Sigue Ciani. Será para Rafa Morales. Le va con todo. Ahí estaba. Ahora sí amonestación entonces para Jan Jonathan Márquez. Amonestación, ¿verdad Luis? Y efectivamente al minuto 65 le muestran canturidad de Amaría al jugador número 12 en el equipo de comunicaciones. El balón continúa ahora. La opción que tenía. Demasiado larga. Cuidado con esta porque le está cubriendo la espalda. No logran encontrarse. Atrás ahora le encuentra. Pero Mario Rafael Rodríguez se viene loco. Trataba de enganchar. Le van abajo. Se levanta Mario. Tiene que venir ahora con el despeje. El conjunto de Blanco. Pelota para comunicaciones. ¿Ron? ¿Eh? Solo para confirmar la tarjeta María fue para el número 10 Marco Ciani. Recién ingresado a la cancha. Ah bueno, no fue para Marcos entonces. Bueno, para Ciani entonces. Otra falta. Comienza a hacerse engorroso el trámite del balón. Vamos por llegar a 70 minutos de juego. Ya comienzan algunas discusiones ahí a ras de césped. Hay que recordar de que el que gana este título ya es el primer representante en la CONCACAF Liga Campeones. En la próxima edición. El centro que viene buscando por arriba. Parecía bueno el cabezazo. Se va desviado. Edgar Martínez el que llegaba a cabecear el uruguayo. Repetimos para comunicaciones es fundamental un gol en este momento. Municipal puede apostar a defender y contragolpear porque tiene jugadores para eso. Con Darwin Moliba y con el Loco Rodríguez. Comienza con lanzadores como Pedro Samayoa o como Eliseo Quintanilla. Para comunicaciones está más difícil en este momento. Porque tiene mucha velocidad pero Municipal le cierra los espacios. Porque está ganando 2 a 0 Roberto. Totalmente. Comunicaciones en este momento con 6 canteranos dentro del terreno de juego. Algo que habla muy bien del trabajo en los últimos años de las fuerzas básicas. Lógicamente a este nivel lo primero que se le exige es el título. Y hoy por cierto Roberto ganó el equipo del profesor Poca Hernández Girón. 1 a 0 en la categoría sub 15. Comunicaciones se coronó hoy campeón. Sí, un abrazo para el profe Hernández Girón. Comentarista también de Radio Cadena Sonora junto al Brujo Ortiz. Gran trabajo, muchos títulos a nivel. Él es de los responsables de tener esta camada de jugadores. Toca ahora Municipal a través de Canal 13. El Super Canal, la gran final del fútbol guatemalteco. Se viene prendido por abajo, la devolvía. Toquecito que viene Darwin. Parecía buena acá. Se venía la parada. Le den corto, mejor ahora. La recupera Siani con la vincha en el cabello. Le devuelven a Siani un poquito larga. La tienen que dar al pie. Aquí no la encuentra. Ahora será para Flores. Que se saca ya la presión y la entrega. Ahora con la salida que tiene Quintanilla. Ahí viene Quintanilla. Eliseo. El centro que viene a las manos de Paredes. ¿Sabes qué, miro? Está apareciendo el oficio de jugadores de Municipal. El caso de Quintanilla. Que es un hombre con una gran experiencia. Los tres centrales que están solventes. Paredes, Phillips, Pedro. Que anda muy bien al margen de este error que dio. Y que Javier Delgado le reclama. Pero creo que por ahí puede aparecer el oficio de Municipal. Creo que está apareciendo en el partido. Hasta el momento. Por cierto, Canteranos en Municipal solamente dos. Noriega y Samayor. Pedían una falta sobre Ávila. Dos por cero el marcador. Telepromos te regala una casa. Marcando asterisco 9.40. Adelante compañeros. A tarjeta amarilla. Para Freddy William Thompson, Luis. Jugador con el número 15 en el equipo de comunicaciones. Minutos 70. Siendo amonestados entonces Cianni, Ramírez, Thompson, Morales y Montepeque. Amonestado entonces Marco Tulio Cianni. 70 minutos de juego. Se viene ahora el centro. Oh, que venía parecida. Cabezazo le va a quedar ahora en la despeje que tiene comunicaciones. Pelota en el medio campo. Johnny Wilson Flores. La tira para Ávila. Ahí nos ponemos, por favor, ahí al día con las amarillas. El centro que venía, despeje. Ahí llegaba ahora Marvin Ávila. Pelota que tenía Marco Tulio Cianni. Ahí está la amonestación. Si repetimos las amarillas de Los Cremas. Erwin Morales, Freddy Thompson, Carlos Ramírez, Tránsito Montepeque y Marco Tulio Cianni. De Municipal, Darwin Oliva y Hamilton López. Se venía ya la opción. Gracias entonces. El apoyo de la móvil ya poniendo al día las tarjetas amarillas. Ahí estaba Marvin Ávila. Siguen pasando los minutos 71. Recuerda, el juego de vuelta el próximo domingo en el Cementos Progreso. Taquías abiertas desde las 12. Llegué temprano. Juego a las 4 de la tarde. A través también de Televisiete. Y a nuestros hermanos en Estados Unidos en el 4.29. De Directy Vimas. Telecentro Internacional. Díganle a sus amigos y familiares que ame al 1-888-222-8025. Se viene Comunicaciones. Brian Ordoñez dentro del área. Es fundamental el gol para el Cremas. Y cambiar la historia. Hasta el momento no ha podido revertir. 2 a 0. Y los chicos de Comunicaciones, los punteros, los veloces, Ceballos, Brian, Arriola. Están intentándolo como lo intentó Kennedy Lerrarte. Lo que le sigue faltando a Comunicaciones son delanteros, delanteros. Que vayan al gol como le pasó en los últimos tiempos. La serie no está definida para nada. Pero tuvieron que sacrificar a los dos delanteros que tenían porque no estaban funcionando. Y meten a Ceballos de delantero, a Arriola de centro delantero, a Brian Ordoñez más adelantado. Funciones que no han tenido durante toda la temporada. Sale ahora. Ahí estaba Jan Jonathan Márquez. Márquez prefiere cambiarla a la llegada que ya tenía Rafael Morales. La toca Morales para Marvin Ceballos. Continúa Rafa. Ahí estaba. El lateral por izquierda. Se hace un espacio. Trata de tocar demasiado lejos. No se entienden. Al pie le dice Arriola, le dice a Brian. Y tiene razón. El toque era más suave, ¿no? Más seco. Más seco, sí. Dos a cero a través del Super Canal. Interés también tiene premios para los más pequeños de la casa. Marca este disco 9-41. O en vía Navidad al 14-11. Dos por cero el marcador. Casi 74 minutos. Los goles ya están creciendo. Tanto el de Márden, el Darwin Oliva, como el de Eliseo Quintanilla. Sabor a Sopa de Caracol y a Pupusa los dos goles de Municipal. Hondureño y Salvadoreño. Ahora la media cancha que estaba dividido el pelota. El balón que venía para Marco Tullo Ciani. Continúa Ciani que la toca para Rafa Morales. A ras de ceste venía en tres cuartos de cancha para Jairo Randolfo. Ahí estaba Reola. La entregaba para Freddy Williams. También el capitán que hace jugar a Machado con velocidad por el costado de la derecha. Se viene Comunicaciones en la gran final. Logra cortar. No se entienden. Ya lo decía Pancho. Tiene que agarrar más la pelota ahora que está Ciani. El único enganche natural que tiene el crema dentro del terreno de juego. Me parece que ya se viene la primera variante para el cuadro. Escarlata adelante Luis Giovanni García. En el equipo de Municipal se prepara entonces Lester Gregory Ruiz. Y vendrá a la cerca del cuarto árbitro para presentar la papeleta de cambio. Primer cambio Walter Gómez en el conjunto Escarlata. Así es Luis. Recibe indicaciones en este momento Lester Gregory Ruiz. El tumbado. Ya veremos compañeros quién es el que abandona. La pelota que venía larga la buscaban para Reola. La cubre nada más Cristian Moriega. El Rambo la deja para el Tigre que vendrá con el despeje. El despeje de Penedo. Más de 20 clásicos jugados para el Tigre. Fundamental en los últimos títulos del cuadro de Municipal. Despeje que viene. Llegaba Rafael Morales. Ahí estaba. De 10 a 10 se queda con el balón. Quintanilla. Observaba únicamente Ciani. Toca que venía. Se pierde por un costado. Será para Municipal. ¿Rodoro? ¿Eh? Se va loco Rodríguez. El que ingresa como ya lo habíamos anunciado. Es Lester Gregory Ruiz. Se va entonces Rodríguez. Ya en cualquier momento será oficial el cambio. Lester Gregory Ruiz David. El balón por otro costado. Lo corta bien de cabeza. Le entregaba. De Rafael Morales para Ciani. Ahora Morales pero Erwin le entregaba para Ceballos. Marvin Oliva. Observaba cómo llegaba Marvin Tomás. Darwin Oliva. Observaba cómo llegaba Ávila. Adelante con el cambio Luis. El loco Rodríguez para oficializar. Sale en el equipo de Municipal. El 16. Lester Gregory Ruiz. Le va a meter velocidad al conjunto Escarlata. El técnico Javier Delgado. Y bueno. Ya se da la modificación. También viene el sorteo. Ya los doctores. El doctor Rafael Robles. Y el doctor Julio Mota. Son los encargados de la Comisión Médica de la Federación de Fútbol. Ya les diremos quiénes van a la prueba. 76 minutos para el ingreso de Ruiz. Más velocidad entonces en la parte delantera. Junto a Darwin Oliva. El cabezazo defensivo que viene de parte de Municipal. Le entregaban ahora. La pedía a Phillip. Prefiere llegar ahora con Quintanilla. Demasiado larga. No se entiende. Quintanilla con Ruiz. Y a los que preguntan por qué le dicen tumbado. Es que él es familiar. De Débora David. La modelo guatemalteca que salió en el video de la negra. Tiene tumbado de Celia Cruz. Freddy William Thompson. A nadie. Ahora será Municipal. Veremos cómo toca. Titi Man trataba de llegar. Se encuentra con el balón. Ciani se va. Ha tenido que llegar más a quitar que a crear Ciani. Robert. Únicamente para hacerle saber a la gente. Machado y Ceballos. Los dos que irán a la prueba doping en el lado de comunicaciones. JJ Castillo y Cristian Álvarez en el lado de Municipal. El cambio que viene para Municipal. Trataban de meter ahora el centro. Sigue siendo pelota para el rojo. Por abajo trataban de llegar. Recuerden lo mejor de este partido. Y en área grande 11 de la noche por Televisiete. Conduce Márquez. De los que saben con el balón el zurdo. El cambio que viene ahora. Se viene con pelota dominada. Comunicaciones tratando de abrir a Municipal. Y no defienden muchos en el rojo. Pero están bien parados. Jonathan Márquez. Le trataba de sacar ahora el disparo de media distancia. Lo encuentra Morales. Lo entrega para Morales. Pero de Erwin para Rafa. Ahora será Rafael. Trataba de meterla de pechito. La baja Ciani. Ahí estaba Marco Tulio. De taquito para Rafa. De vuelta ahora para Jairo. Ahora será para el de Cojotenango. No logran encontrarse. Es Phillip quien saca el peligro. Ya lo encuentra ahora Erwin Morales. El abuelo que le pega con todo. Pelotazo por arriba. Abajo llega. Directamente. Se va a encontrar. Le van a meter la velocidad. Puede venir el tercero para Municipal. Estabilitado. El tercero. El tercero. El tercero. El tercero. ¡No! ¡Ufa! Se la pierde Pancho. La tenía muerta. Este Gregory Ruiz. Muerta. Qué pase le hizo Darwin Oliva. Miren esto. No hombre. Qué mal. Aquí no se puede decir que pasó cerca del palo. No. No. Estaba solo. Ahí es de definir. Por supuesto. Se pierde Municipal. Un tres al cero. Que podría haber sido lapidario y terminante en la serie. Recupera ahora. Comunicaciones. Es imperante. Se toma el rostro. Philippe le da continuidad. Jonathan Polanco dice que juegue. Siani se quita bien. Ahora le va a quedar de zurda. La da en cortito con la llegada de Rafa Morales. Por arriba tiene que llegar también Jorin Wilson. Le va a pegar. Parecía que venía. Directo al arco le pega Freddy Williams. Buena opción de Thompson. Thompson simplemente disparo desviado. Bien el equipo de comunicaciones. Y Phillips por quedarse tirado. Afecta a su equipo. Porque no había tenido una lesión tan grande. Dejó el espacio. Thompson le pega de pierna derecha. Se va sobre el travesaño. Comunicaciones intenta. Le quedan apenas 10 minutos para cortar la distancia. Telepromos te regala una casa. Una casa para estrenar. Marca asterisco 940. 2 a 0. 80 minutos de juego. Señoras y señores estamos acercándonos al final del juego. De ida de la gran final. Apertura 2011. El pelotazo que venía buscando. Los espacios los está dejando comunicaciones atrás. Compañeros. Nueva variante municipal. Es Oscar Izaula. Quien de nuevo regresa a las canchas. Después de la lesión. Quien tendrá la posibilidad de jugar algunos minutos en esta gran final. Así que se viene entonces la variante. Pelota dividida. Presión que mete también la gente. Ha alentado todo el partido. Ruiz la deja hacia atrás. Ahí estaba Martínez. El defensa uruguayo. El toque que viene por el costado de la derecha. Continúa ahora comunicaciones. La trata de sacar Machado. Defensivamente llega Castillo. Le da tiempo para encontrarla. De vuelta está. Comunicaciones le dan barrida. Sí, ahora puede ser en esta buena. Le está entregando dentro del área. Estaba Machado. Le roban el balón. Continuaba. Y sale jugando municipal. El peligro lo saca. El ex marroquense. Hoy capitán del rojo. Johnny Wilson Flores también. De la selección nacional. Y hay una falta. Indica Jonathan Polanco. Se tiene que parar Martínez rápido. Porque su equipo está perdiendo. 0-2. En condición de visitante. Aquí está la jugada. Bien Jairo. Muy bien. Tocando. Pero Machado no es delantero. No tiene esa viveza. Para poder buscarla. Se queda muy lento. Y se pierde la posibilidad de comunicaciones. Reiteramos. Para los que van fundamental un gol. Lo dejaría muy vivo en la serie. Este desacero le complica bastante. Bastante. Municipal tuvo además la posibilidad de un tercer gol. Este Gregory Ruiz se perdió el gol. Solito. Frente al arquero. Pelota ahora para Rafael Morales. Le está dando indicaciones. Sopeño. Iván Franco. El técnico. Bicampeón actual del conjunto Crema. Hacia Machado. Ahí estaba Adolfo. El panameño que la toca ya para Siani. Levanta la vista. Este es de los que saben con la pelota. Sigue Siani. La pisa un poquito. Pero se le acaba el espacio. Continúa el de la vincha. Que la toca ya para Márquez. El zurdo la cambia ahora por el costado de la izquierda. ¿Dónde está? Marvin Ceballos. Ahí estaba. Ceballitos. Con el centro. Pero nadie llega a Penedo con la vista. Muy bien la cobertura defensiva de los rojos. Sin perder las posiciones. Hamilton como stopper de derecho. Johnny Flores como stopper izquierdo. Cristian como Olivero. Bien la cobertura de los dos carrileros. Que ahora defienden un poco más. En el caso de Jota Gota. Y de Marvin Ávila. Creo que lo están haciendo todo muy lógico. Adelante compañeros con el cambio. Se da la sustitución. El anotador del primer gol. Darwin Oliva. Es el que abandona. Ingresa a la cancha Oscar Izaula. Que tuvo un inconveniente en el brazo. Incluso lo vemos. Que en la parte del codo. De donde fue intervenido. Y además un problema que tenía en la rodilla. Pues en el codo aún mantiene un vendaje. Oscar Izaula. El goleador del equipo municipal. O por lo menos se le trajo a eso. Para que anotara goles. Venía como goleador del malacateco. Comenzó bien. La lesión lo dejó fuera. Ni él ni Evandro. Parecía que no estaban como opción. Evandro no puede. Y se recuperó Izaula. Y ahora está Arriola. Le prende Arriola. Y ya hace que era Penego. Con el balón. Parecía bueno el disparo. Muy bien Arriola. Intentándolo. Recordando sus tiempos de goleador. En inferior de comunicaciones. Y confirmando que comunicaciones. Pudo haber hecho uso de él. Como delantero centro. Y más oportunidades. Por la ausencia de delanteros. Por lesiones de tránsito. Por lesión de Carlos Ramírez. Por lesión prolongada. De Andy Furtado. De la Chalupa López. Por ahí. Hubiera podido hacer alguna solución. Hoy está muy improvisado en esa posición. Pero de cualquier manera. Jairo es un excelente jugador. Y busca como centro delantero. Anotar el gol que le dé vida. Comunicaciones para la serie. El Manía Alvisuris. Se viene amigos de Canal 3. El Super Canal. Claudio El Manía Alvisuris. Es la modificación. En el conjunto Escarlata. La última entonces. Bueno. Seguramente va a sacar a un carrilero. Tal vez a Marvin Ávila. Ustedes me dirán compañeros. A ver. Te confirmo Pancho. Es Pedro Samayoda. Como el número 17. El que abató. Bueno. Entonces va a. Tener un volante de más marca. Que Pedro. Porque Pedro es más creativo. Para acompañar a Phillips. Que Alvisuris vaya a marcar. Y tapar un poco la salida del Siani Roberto. Sí. Totalmente. Alvisuris que arrancó. En una posición muy similar. A la de Pedro. Como un jugador de tres cuartos de cancha. Hacia adelante. Incluso terminó jugando de lateral. Defensivamente. Y ahora es un volante mixto. De marca. Con cierta movilidad de la pelota. Seguirá haciendo el tornillo de Municipal. Saúl Phillip. Ahora la toca Machado. Se viene Comunicaciones. Disfrutando los últimos minutos. A través de Canal 3. El Super Canal. Comunicaciones. Está perdiendo 2 a 0. Tendrá que definir todo. En el Cementos Progreso. El próximo domingo. La toca viene. En corto. Se viene dentro del terreno de juego. Parecía buena. El balón quedaba para Siani. Se barre. Va con todo. Ahora buena. La descolgada que tiene. Pedrito Samayoa. La toca por el costado de la izquierda. Gran claridad. De Pedro. La tocan para Isaula. Se viene Oscar. El hondureño levanta la vista. Trata de meter la pelota en diagonal. Le entregan ahora. La recupera Marvin Tomás. Ahí está Titi Mande. Llegó de Suchi para el conjunto de Municipal. Y ha sido titular con todos los técnicos. Última variante. Adelante. En la confirmación. Quiero decir Roberto. Pedro Samayoa. Como lo adelantó mi compañero Walter Gómez. Se va. Le da la mano entonces a Saúl Phillip. Va a ingresar con el 7. Claudio Elmanía. El Visuris hacía ratos que no aparecía. Sí lo ha tenido. Por supuesto. El jugador número 7. El manía. En la mitad del terreno de juego. Para poder salir ahora. Y ganar. Tener algunos minutos. En su participación en esta final. El Visuris dentro del terreno de juego. Su primera final fue en el 2000. Lo hizo debutar el gran Horacio Cordero. Y ahora se encuentra como que nada. 11 años después. Continúa Siani. Ahí estaba Marco Tulio. Se da la vuelta Siani. Pisa el balón. Lo entrega en corto con Márquez. Dice que es pelota para comunicaciones. Al piso. Pelota parada. Ahora el cambio total que viene por el costado de la derecha. Va con todo defensivamente. Castillo. Va a ser un juegazo el del domingo. Está para cualquiera. Reiterado municipal. Por supuesto. La ventaja 2 a 0. Pero comunicaciones. En el segundo progreso se hace muy fuerte. Gran reto para comunicaciones. En este tercer clásico del torneo. Los dos de la fase de clasificación terminaron empatados. El torneo se regala 25.000 quetzales. Y hasta 50.000 quetzales. Marca asterisco 9.41. O en día Navidad. Al 14.11. Se va. Se va Erwin Morales de la cancha. Doble a María. Se va del terreno del juego. Además está lanzando golpes y demás. El abuelo está incontenible. Mira. Le tiró uno a Castillo. Un empujón. No, no, no. Es un piñetazo. Pero sí mal. Realmente se tiene que ir de la cancha. Su equipo queda perjudicado. Porque quedan unos minutos. Pocos minutos. Pero quedándose con 10. Ya es más complicado. Por supuesto. Adelante compañero. Ahora se retira. Entonces va ya cerca de la portería sur. El estadio nacional. Doble a María en este enfrentamiento. Este es el jugador con más cartulinas amarillas en comunicaciones en este torneo. Y bueno. Ya se retira del terreno del juego. Ya va hacia la cancha. De hecho. Él tuvo ya un partido de acumulación. Y ahora. Con la cartulina roja. Se va al descanso. Deja con 10 a los cremas. Correcto. El árbitro central. Correcto. Aquí vimos la repetición. Y va con la plancha. No le impacta a JJ Castillo. Pero la intención es que es esa. Y la jugada es anómala. Va con la plancha. No hay para dónde. ¿Verdad Roberto? No sé qué pasa. Sí. De acuerdo. Cinco minutos más compañeros. Bueno. Va a dar bastantes minutos entonces. Cinco minutos más. Todavía nos queda una con el cantante. Adelante Danilo. Telepramos de regala. Una casa. Una casa para estrenar en esta Navidad. Solo tienes que marcar asterisco. 9.40. Se viene detrás del balón el conjunto de Municipal. Ya 90. Casi 90 cumplidos de tiempo. En este juego de ida. Piroteña. De la ultri. La caldera. Los seguidores de Municipal. Se viene el centro. Lo va a meter ahora Quintanilla. Parecía buena. En esta dentro del área. Tiene que quedarse paredes con el balón. La piroteña ahora. El pelotazo que viene largo. Buscaban la velocidad de comunicaciones. Solamente pone el cuerpo. El Rambo. Cristian Jafet Noriega. De manos indica Polanco. A ver cortito y al pie Walter. Bueno. Regular. Malo el arbitraje de Polanco. Para mí bueno. Me parece que bueno. Luis. Bueno. Ancho. Bien. Sin problemas. Sí. Así que tiene cuatro puntos Jonathan. Cuatro de cuatro sacado Jonathan Polanco. Me parece buen arbitraje. Y vamos pensando también en la figura. Y la decimos en un ratito nada más. La tiene Ruiz. La baja al piso. Trata de meter ahora el cambio que viene por el costado de la izquierda. Estaba en soledad. La va a encontrar. Se encuentra con la pelota. Prefiere hacer el enganche. La cambia ahora por el costado de la derecha. ¿Dónde está Má? La llegada del salvadoreño. El cambio que viene. Corta de cabeza defensivamente. Comunicaciones. Tiene que venir apurado en la propia salida. Ahora será Machado que ha tratado de ponerse la mochila del desdoble. En todo el partido. La toca por el costado siempre. Derecho. Será Paraciani. Marco Tullio que viene. Sigue. Puede ser ahora Paraciani. Pedía ahora el centro. Será tiro de esquina que favorece al Crema. Aquí va a ir Martínez a cabecear. No tienen muchos jugadores en el juego aéreo de comunicaciones, Roberto. No, no tienen muchos. Arriola y Martínez. Y para de contar. Extrañan a Doi Petsarossi que está aquí muy cerca nuestro. Parecía buena en esta. Marvin Ávila indican que hubo jalón de camiseta y será saque de arco para Jaime Manuel. Dos a cero el marcador. El despeje que viene largo. Pegado por el costado de la izquierda. Vendrá el cambio. Lo buscan ahora. Pelota que venía para Ávila. Uy, qué bonito. La bajó Marvin Tomás. La deja ahora para el Visuris. También surgido en la cantera roja. El toque que viene ahora para Saúl Philippe. No se complica el contención. Volante central que hace jugar también al rojo. Pelota. Prefieren hacerla atrás con Johnny Wilson Flores. La baja. De vuelta. Ahí se encuentra. En la salida que le da Saúl. Le entrega Philippe. Ahora la llegada por el costado de la izquierda. Se hace un freno. JJ Castillo. Le devuelven el balón. Parecía buena. Despeja comunicaciones en el fondo. 47 minutos del segundo tiempo. Tenemos que llegar a los 50. El balón largo. Se viene ahora de mano derecha. Tocada para Marco Tulio Ciani. Sigue Ciani. Pegado por el costado de la izquierda. Sigue el número 10 de comunicaciones. Parecía buena en esta pelota. Le gana bien arriba Noriega. La baja al piso. Claudio Alvisuris. Le entregaba Claudio. Saúl Philippe. Ahora para Quintanilla. Sigue. Ahí estaba Quintanilla. Eliseo. Pegado Castillo. Le da la vuelta. Ahora se viene comunicaciones. Veremos qué nos muestra. Nos queda ya los pocos minutos de adición que ha indicado Polanco. Sigue la conducción de Ciani. Para Reola. Un poquito más tirado al centro. Márquez. La pide ahora. Brian Ordóñez. La tiene Brian. Batty le entrega con Jairo. Jaloncito ahí que le impide llegar al balón. No se complica Johnny Wilson Flores. Fuerte ahí arriba. Lester Gregory. El otazo de pierna zurda. La están tirando larga para Isaula. Se viene Isaula. La va a prender Isaula. Trató de meter la pelota para arriba. Y de nuevo municipal en el contragolpe, Oscar. Tiempo en el estadio Cementes Progreso. Donde ya se viene el equipo de municipal. Jugada por la banda izquierda. El balón que llega a las manos de JJ Paredes. Primero segundo del partido en esta etapa de complemento. Ahí está saliendo ya el equipo de comunicaciones Freddy Thompson. El contacto con Marco Tuliociani. Atención. Porque se dio cambio en fila del equipo de comunicaciones. Ingresó Carlos el Cuilapa Mejía y se fue Carlos Castrillo. El primer cambio para el equipo que dirige Iván Franco Zopeña. Aquí está saliendo Rafa Morales. Tocando por el centro con Freddy William Thompson. Buscando ahora Jairo Randolfo. Metiendo pelota. Ahí está Tránsito Montepec que toca por la banda derecha. Con Carlos Mejía en Cuilapa. Se va a meter. La deja para Tránsito. Se le escapó la pelota. La tiene ahora el equipo de municipal. Buscando rápidamente la salida. Aquí está el servicio en profundidad para Darwin Oliva. Ahí está dominando por la banda derecha ante la marca de Rafael Morales. Busca la salida. Se quitaba uno. No pudo por el segundo. Le cometió falta el capitán Freddy William Thompson. Y va a ser tiro libre muy peligroso que favorece el equipo de municipal Edison. Definitivamente no trajo las tarjetas del árbitro. Aquí está el jugador lesionado. Darwin Oliva. Va directamente a voltearlo. Thompson. Al anotador del gol a Darwin Oliva. Jamás va por el balón. El árbitro continúa con la impunidad. Para muchos de las tarjetas. Aquí aparece el portero Juan José Paredes. Así que se va a venir el tiro libre. Va a ser Eliseo Quintería. El cheyo. Ya se levantó Darwin Oliva. Van a quedar dos hombres en la barrera. Para el equipo de comunicaciones. Hay jugado de peligro sobre el arco de JJ Paredes. Ahí está el salvadoreño. Eliseo Quintería. Va a autorizar el señor Oscar Reina. Se viene la pelota. Al primer palo. Paredes. Quedó dentro del área. Llega Thompson. Trata de sacarla. Se apoyó con Jairo Randolfo. Viene el pelotazo hacia donde aparece Marco Tulio Siani. La cambió. Para tránsito a Montepec. Ataca el equipo de comunicaciones. Brian Gordoñez. Se va a meter al área. Ahí está buscando. Línea de fondo. Pelota hacia atrás. La tiene Siani. Aparece el Cuilapa. Remate. A media altura. Pegado al segundo palo del arco de Jaime Paredes. Tráspara saque de puerta a favor de Municipal. No encuentra el arco. Un jugador que le sabe rematar muy bien de media o de larga distancia. Este recién ingresado. Carlos Mejía cuando vemos el remate. En balón detenido. ¿Cómo se le complica la pelota? Porque le pica antes a Paredes. Ante la sugerencia del salvadoreño Quintanillalá. Y el banón muy bien comunicaciones. Con Ordoñez. Serviendo. Aquí a Siani. Este atrasa Mejía. Y no encuentra el arco de Penedo cuando quedaba expuesto el guardameta panameño. El Cuilapa Mejía que viene buscando a Filigrana. Ahí está. Antes la tocaba a Tránsito Montepec. La pelota para Siani. Ya la metía hacia la profundidad. Tiene que llegar ahora el arquero Jaime Penedo. Totalmente desconectado. Los dos puntas de comunicaciones con el resto. Con los volantes y con los laterales que apoyan. No han entrado todavía en el partido. Ni Furtado ni Montepec. Aquí aparece otra vez el balón a la parte baja por parte del equipo de comunicaciones. Machado. Pelota en corto Freddy Thompson. Ahí está el servicio que viene cortando la saga de Municipal. Saul Phillips. Darwin Olimba. Viene machado el panameño. Tratando la salida. Lo hace de forma frontal. La cambió para Rafa Morales. Sexto izquierdo la pide Brian Ordóñez. El batigol. Aquí está entregando para Marco Tulio Siani este número 10. Intenta la salida. Para donde aparece ahora Tránsito Montepec. Que ya la cambió por la banda derecha. Aquí está la jugada. Del Cuilapa. Del Cuilapa. El disparo a las manos de Jaime Penedo. Que ya viene despejando de manos. Buscando ahora al Cheyo Quintanilla. La media vuelta para Mario Rodríguez. Llega la marca de Freddy William Thompson. Este loco con la jugada. Llegaba por detrás aquel jugador de comunicaciones. La viene controlando Marvin Tomás Ávila. Ahí está levantando el servicio para Loco Rodríguez. Se le escapó la trota. Va hacia afuera. Y va a hacer un saque de banda que pobrece al equipo de comunicaciones. Ganen esta Navidad junto a Interasenso. Debes enviar ahora la palabra Navidad al 14-8. Bien marcando al asterisco 9-41. Reacciones en la parte baja. Jorge Molina adelante. Ya los dos equipos levantan a sus sustitutos a calentar el equipo de municipal. Incluso desde que vinieron de la caseta al inicio del segundo tiempo. También se hace ya presente la iluminación artificial en este estadio. Sí, desde que iniciaron los segundos 45 minutos. Han extendido parte de las cuatro torres que están acá en esta instalación deportiva. Mientras que sigue calentando el grupo de comunicaciones. Y ahora ponen a darle un poquito más de movimiento a Jan Jonathan Márquez. Y también a Marvin Ceballos. Que es este el que se viene para hacer la segunda modificación de comunicaciones. Ingresará Marvin Ceballos con el 27. Ya viene tocando en el medio terreno el equipo de municipal. Aquí aparece Marvin Ávila. La entrega para Johnny Whitson Flores. Ya se apoyó ahí por el centro Saul Phillips. JJ Castillo. Ahí está tocando con Pedro Samayoa. El Tico Phillips. Está pegado a la banda izquierda. Llegaba la marca. Regresa el balón. Pedro Samayoa que la levanta. La jugada es larga y profunda. Pero la pelota va hacia afuera para cobrarse el saque de banda. Que pobreza el equipo de comunicaciones. Adolfo Machado el parameño. A ver con quién viene el contacto. Levantando un servicio muy largo. Buscando a Tránsito Montepeque. Había falta de Johnny Whitson Flores. Y va a cobrarse el tiro libre. Que pobreza el blanco. Estamos por completar ya los siete minutos en esta etapa de complemento. Uno tiene Municipal. Cero comunicaciones en el coloso de la zona seis. Estadio Cementos Progreso. Aquí está moviendo el equipo de comunicaciones. La pelota que vienen regalando para Marvin Ávila. Ya la deja para Mario Rafael. Quiso cambiarla. Llega la protección de Rafa Morales. Para que sale el arquero JJ Paredes. El petenero que hace contacto con el antigüeño. Aquí está Marco Tulio Ciani. Busca la salida. Cruza la frontera. Ahí la viene cambiando Brian Ordoñez. Pegado a la banda. Levanta servicio. Han disfrutado. Se anticipa Flores. Y deja para el arquero. Jaime Penedo que ya se queda con el balón. Tito. Adelante. Se viene la modificación. Ya Jorjito me corregirá. Pero a la distancia logramos observar. Que es Marvin Ceballos con el 27. Y la salida del número 21. El costarricense. Han disfrutado. Esta será la modificación de parte de la gente del equipo blanco. Adelante Jorge. Efectivamente. Se va Andy Furtado. Ingresa Marvin Ceballos. Segunda variante del tema. Municipal todavía no da vistas de quién podría ser su primer sustituto. Aquí viene la pelota para Darwin Oliva. Filtro el balón. Mario Rodríguez. Por la derecha. Levanta centro. Mide altura. Aquí queda dentro del área el rebate. Que ya buscaba Pedro Samayoa. Y es para saque de puerta a favor de comunicaciones. La mejor jugada colectiva de Municipal aparece otra vez por la velocidad de Mario Rodríguez y un desborde. Un centro bárbaro buscando a Oliva que no puede tener contacto con la pelota. El balón pasa. Llega Castillo. El volante lateral del lado contrario intenta. Samayoa desde afuera no encuentra portería. Y así termina esa jugada ofensiva de Municipal. Se va uno de los más flojos de comunicaciones. No solo en este partido sino en toda la campaña. Han disfrutado que tendría que estar orgulloso de haber participado sin merecerlo en esta final. Ya viene tocando el Huaca Huaca Martínez. Ahí está dejando por el sector derecho. Saliendo rápidamente el equipo blanco. Servicio filtrado el Queen Lapita Mejía. Llega la marca de Johnny Wilson. A ver quién gana la partida. El balón que va hacia afuera y va a ser para tiro de esquina que favorece al equipo de comunicaciones. Estamos en nueve minutos y un poquito más. El global está tres a cero. Cuesta arriba el equipo blanco. Pelota dentro del área. Ahí está la jugada personal. Ya la viene despejando la saga de Municipal. La viene peleando Darwin Oliva. La gana el Panamín y Adolfo Machado. Deja para el cerquero. JJ Paredes. La juega de entre su área. Se arriesga. Se quita la marca de Mario Rodríguez. Ahí está dejando el poder de Rafael Morales. Saludo para la gente de Teculután. De los 22 departamentos. De Monterrico de Hawái. En toda la costa sur. Como también en la costa atlántica. Si viene el equipo de comunicaciones. Ahí está entonces el movimiento. El balón hacia atrás. Darwin Oliva. El Cheo Quintanilla. Ataca en bloque el equipo de Municipal. Esto es peligroso. Aquí está Marvin Tomás. Se va a meter al área. Viene al rebate. Arriba del arco de pared. Le saque de puerta para Comunicaciones Edison. Para problemas de Municipal. El balón deriva a Marvin Ávila. Que ha sido el más impreciso de Municipal en todo el partido. Un contragolpe donde quedaba puesto Comunicaciones. Ya Edgar Martínez tomó la maleta. Se fue a jugar de centro delantero. En la última jugada no bajó. Estaba totalmente desbalanceado. Comunicaciones. Y ahora le queda a la salsa. Lo que apuesta Municipal. A jugar de contra. Se agrupa bien atrás. E intenta salir por velocidad. Con Quintanilla el conductor. Y con los dos de arriba. Principalmente Mario Rodríguez. Y también el anotador del gol de Marvin Oliva. Pelota que se va a lo profundo. Es para saque de puerta a favor de Municipal. El panameño Jaime Manuel Penedo. Colocando la pelota. Ahora ya perdiendo tiempo. Va a autorizar el señor Oscar Reina. Aquí viene el despeje largo. Buscando para JJ. Cortaba al Cuilapa Mejía. La tiene Cristian Jafet de Oriaga. Vuelve a recuperar al equipo de Comunicaciones. Mejía con esta pelota. Adelante señor García. Bueno. Si se tiene que jugar. Y tener toda la carne en el asador. Lo hará Iván Franco Sopeño. Y gastará sus cambios. Se viene ahora. Osmar López. El número 11 por Comunicaciones. Ya les confirmo. Quién será la variante. Gracias por la información. Aquí está dominando otra vez. El equipo de Comunicaciones. El centro que se levanta. Pelota dentro del área. La vuelve a recuperar. Carlos Mejín y el Cuilapa. Controlando la pelota. Regresándola para el capitán Freddy Thompson. Ahí está buscando entonces el dominio. El equipo blanco profundizando. Jairo Randolfo. Tocando a Adolfo Machado. Freddy. Aquí está la jugada para Comunicaciones. Servicio que queda ahí en el vacío. Que despeja Cristian. No llega. Toca de cabeza Edgar Martínez. Machado. Freddy Thompson. Se viene al ataque. El equipo blanco metían. Pelota para el patrullero. Y hace que el jugador de Comunicaciones. Recupera la saga de Municipal. ¡Ay, falta! Dice el señor Oscar Reina. Que favorece al equipo de Municipal. La última oportunidad que Municipal se consagró campeón en este escenario deportivo. 30 de diciembre del 2003. Igualando 0 a 0 en la vuelta. Había vencido en el Estadio Nacional. Montego Flores 3 por 2 a Comunicaciones. El responsable técnico en esa época. Era el actual responsable técnico de la Selección Nacional. Evergualmente. Aquí está el corte de Municipal. Johnny Flores. Pelotazo largo que viene a controlar el portero. JJ Paredes. ¿Cuándo estamos? En 13 minutos. 1 a 0 en el rojo. Telepromos continúa dando casa. Si tú marcas al asterisco 940, te puedes llevar una recuerda. Asterisco 940. Viene el dominio para el equipo de Comunicaciones. Se viene el cambio. Se viene el cambio. Así es. Ingresará Osmar López con el número 11 y la salida de Tránsito Montepeque. Con el número 17. Habrá que recordar que Tránsito finalizó con molestias en la rodilla izquierda la semana anterior. Es decir, el jueves pasado. Y por lo mismo se reciente el número 17 de Comunicaciones. Incluso él pidió su cambio. Él le hace la seña a Rigoberto Gómez. Que como lo decía Smiley, está asistiendo a Iván Franco Sopeño. Él le hace la seña de que tiene la molestia en la pierna. Pelota que viene buscando. Brian Orgoño la baja al piso. Despejó Hamilton López. Deja para Mario Loco Rodríguez. Corta y Comunicaciones. Thompson. Marvin Semayo se mete en la área. Se la quita a Johnny. Complementa a JJ Castillo. Qué bien hace la mague. 1, 2, 3. Ahí está intentando la salida del equipo de Municipal. La presión es fuerte de la matita. El Aneco. Y el balón que va hacia afuera para cobrar su saque de banda a favor del equipo de Comunicaciones. Carlos Mejía hacia atrás. Machado con el Cuilapa. Intenta levantar centro. Corta bien la saga. Llega Saul Phillips. La vuelve a tomar Mejía. Ahora levanta servicio. Ahí está despejando la saga. Llega Rodríguez por detrás. Hay jugador de Comunicaciones y es el capitán Freddy Thompson quien le cometió la falta. Tiro libre para los rojos. Aquí está la pelota en poder del equipo de Municipal. Hoy trabajando un equipo profesionalmente para toda la República guatemalteca a través de la televisión. Comandados por Mario Leu. En la parte baja Smiley García y Jorge Molina. En los comentarios Edison Moreno. La voz comercial de Juan Carlos Monzón y que le saluda a Gusto López Uriano. Se viene el Cheyo Quintanía. Mete pelota para Marvin Tomás. Llegaba a la pierna de Osmar Lachalupa López. Y ahí saque de banda para el rojo. Ahí está el Tittiman con el Loco Rodríguez. La presión es del Cucurucho Morales. Saca la pelota al defensor de Comunicaciones. Le corresponde al equipo de Municipal. Marvin Ávila, Pedro Samayoa, Tittiman con Pedriño. Ahí está jugando. Metió la pierna fuertemente en el jugador del equipo de Comunicaciones. Marco Antonio Siani que pedía falta pero la tiene Municipal. No hay tiempo para reclamar. Pelota filtrada. Cortaba bien Machado. Está saliendo ahora el equipo de Comunicaciones. Augusto. Adelante. Evandro Ferreira con el número 9. El Ferrari se prepara para ingresar en Municipal. El primer variante de Delgado. Así que esto da la pauta de que Javier Delgado no quiere defenderse. Me parece que es Darwin Oliva el que se va. Ok. Gracias por la información, Jorge. Centro que se levanta. Toque de cabeza. En la chaluca López y en la línea de gol la corta Jaime Manuel Penedo. Se salva Municipal. Un buen centro de Siani a la cabeza de López que le alcanza la pelota a Penedo. Directamente donde se encontraba el panameño para que atrape esa segunda insinuación importante de Comunicaciones. En este segundo tiempo. Acá el remate de Mejía arrancando los segundos 45 minutos. Y esta de López, las dos más importantes que ha tenido este segundo periodo. Confirmado. Se va Oliva. Entra Ferreira. Aquí está entonces la jugada por parte del equipo de Municipal que ya toca más el balón. Viene Marvin Tomás dejándola para Hamilton López. Levanta servicio. Busca Darwin Oliva. La baja de pecho. Llega la marca de Edgar Martínez. Así que se viene el tiro libre para el equipo de Comunicaciones. Ahora sí. Se da el cambio, señor Molina. Efectivamente, Darwin Oliva para afuera. Evandro Ferreira va a ingresar para disputar los últimos 30 minutos. Y esto no cambia. En la gran final del torneo, apertura. El público rojo acá en esta instalación despide a Darwin Oliva con aplausos. Anotador allá. Anotador acá. Se da el cambio. Va para adentro Ferrari. Cada minuto, cada segundo que pasa está en contra del equipo de Comunicaciones. Parece que hoy no le ha reído la fortuna al cuadro blanco por la cantidad de oportunidades que se han tenido. Se viene aquí la jugada de parte del cuadro blanco. El balón hacia afuera. Ahí saque de puerta que favorece a Municipal. Jaime Manuel Penedo. A dominar la pelota. Ahí está tomando su distancia. La pide el Titimán Ávila. A ver para quién va al servicio. Lo va a hacer largo, me imagino. Pelota que irá a territorio que defiende el equipo de Comunicaciones. La toca de cabeza Rafa Morales. Riposta. Hamilton López la baja. El loco Rodríguez la tiene el Chello. Meteo para Ferrari que está solo contra todo el mundo. Aquí se cobra saque de banda. Ya la viene tomando Rafael Morales con Carlos Mejía. Marco Tulio Ciani. Freddy William Thompson. Ahí aparece ahora la jugada de parte del equipo de Comunicaciones por la banda derecha. De nueva cuenta la pelota viene para el capitán. Hacia atrás el balón. Adolfo Machado. Cruzó la frontera. Viene metiendo pelota. Puede venir la jugada para el equipo blanco. Ahí está cerrándose bien Municipal que toma el control del balón. El Chello Quintanilla. Con Marvin Tomás Ávila. Sale a toda velocidad. Ahí está buscando el pase para Loco. Cintro al segundo palo. Ferrari que llega muy tarde. Lo dejó el último tren a Londres. Y se salva nuevamente el equipo de Comunicaciones Edison. Municipal que está ganando su segundo partido apenas fuera de casa. El primero lo hizo en un campo neutral en San Pedro. Frente a Marquense. 3 a 0. Y ahora a domicilio está derrotando a Comunicaciones 1 por 0. Aparece la chalupa. Jugada por izquierda. Cintro a media altura. Corta Pedro Samayoa. Mueve con el Chello Quintanilla. Deja hacia atrás para Marvin Ávila. Aquí está el Chello buscando la salida. Se cruza en el camino. Jugador de Comunicaciones y que se llama Marco Tulio Ciani. Va a ser para saque de banda a favor de los rojos del Municipal. En el clásico 264 de la historia del fútbol guatemalteco. Aquí está el corte de Rafa Morales. El balón hacia afuera. El toque de manos a favor de Municipal Marvin Ávila. El Titi Man. De Livingston y Zamal. Se cruza el cucurucho otra vez. Estamos en 20 minutos en esta etapa de complementos. Sigue ganando el rojo 1 a 0. Gana en esta Navidad junto a Interacelsor. Debes enviar ahora mismo la palabra Navidad al 14-11. O bien marcando a la Cerisco 9-41. Aquí aparece el dominio de Comunicaciones. El patrullero metía pelota que corta Noriega. Viene el servicio largo y que va hacia afuera. Lanzamiento de manos para el equipo de Comunicaciones. Rafael Morales, la Chalupa López. Se cruza de cabeza a Titi Man Ávila. Y otra vez la pelota que le corresponde al equipo blanco. Tiene que apurar el juego Comunicaciones. Toque para la Chalupa de parte de Rafa Morales. Ahí dicen Oscar Reina que va a ser para tiro libre. Tiro libre que favorece al equipo de Comunicaciones. Marco Tulio Ciani. Se defiende Municipal. Solamente dejan adelante a Evandro Ferreira Ferrari. Se viene Ciani. Manda pelota al corazón del área. El toque de cabeza que se va arriba. Y va a ser para saque de puerta que favorece el equipo rojo de Municipal. Comunicaciones está perdiendo una racha. De 16 partidos sin derrota jugando como local. La última. El último traspié que tuvo aquí en su casa. 16 de abril de este año. 2-4 frente al conjunto de Marquense. Por la vigésima fecha del clausura anterior. Le llama la atención a Jaime Penedo. ¿Por qué, Jorge? Adelante. Por retener el reinicio del encuentro. Llamado de atención nada más por parte del árbitro central. Le dice que a la siguiente le puede mostrar cartulina de amonestación. ¿Cómo está Iván Franco Sopeño? Esmaily. Sigue dando las indicaciones. Quisiera él entrar al campo pero al final no lo puede hacer. Sigue dándole de gritos a la defensiva. Principalmente Edgar Martínez que por momentos se pierde. Que por momentos va muy adelante. Y deja muy atrás a Adolfo Machado. Y al otro marcador por la punta. En este caso que es Rafael Morales. Habrá que decirlo con el cambio que se hizo en el primer tiempo. Con el ingreso de Carlos Elculapama y Guía. Comunicaciones se jugó jugando con tres hombres en la parte baja. Ahí está saliendo ahora el equipo de comunicaciones. La jugada es personal. Hay falta. Que le favorece al equipo de Municipal. Plena sintonía en San Marcos. En Xuchitepeque. En Quetzaltenango. En Petén. En Zacapa. En el Oriente. Occidente. En el Sur y en el Norte. Un saludo para nuestros hermanos en Estados Unidos. Que nos ven a través del canal 429 de DirecTV. Disfrutando de este clásico del fútbol guatemalteco. De la gran final del torneo de apertura 2011. Osmar López. Toca aquí. Con Marco Tulio Ciani. Abre juego por la banda derecha. Aquí está la jugada del Cuilapita. Cintro que quiso meter. Pero que corta bien en el camino. Jaime Manuel Penedo. Así que nos ven en toda la unión americana. A través del 429 de DirecTV. Saludos cordiales. Aquí se viene pelota en profundidad para Evandro Ferreira. Tiene que salir de su área. J.J. Paredes. Hay saque de puerta que se tiene que marcar rápidamente. Para el equipo de comunicaciones. Aquí aparece solo Evandro. El brasileño. Este es Osmar López. La Chalupa. Estamos en 23 minutos y medio. Saliendo el equipo de comunicaciones. La jugada es para Brian Ordóñez. Trata de profundizar para Jairo Randolfo Arriola. Regresa para Marco Tunisian. Y el cambio viene por el otro sector. Aparece el parameño Adolfo Machado buscando a Carlos Mejía. Ahí va a levantar el centro. Cortaba bien la saga. La recuperación Mario Rodríguez. Con el Cheyo Quintanilla. Con el Cheyo Quintanilla. A toda velocidad. Se abren los jugadores de Municipal. Aquí está Evandro Ferreira. Adelantó demasiado la pelota. Momento que aprovechó Freddy William Thompson para mandarla afuera. Y aquí está el técnico del equipo de Municipal. Javier Delgado. Le habla su asistente Martín Plachot. Viene el Cheyo Quintanilla con la pelota para realizar el saque de banda que favorece al equipo rojo de Municipal. Hay tarjeta María. ¿Para quién, señor Jorge Molina? Para Cheyo Quintanilla por retardar el inicio del juego. Gracias por la información. Aquí está Evandro Ferreira con el dominio del balón. El Cheyo Quintanilla. Hay empujón aquí de Brian Ordóñez. Es falta. Es falta que le favorece al equipo de Municipal. Estamos llegando a los 25. Una jugada de peligro que se viene sobre el arco de Juan José Paredes. Ahí está en corto el Cheyo dejando para Pedro Samayoa. Levanta centro. JJ Paredes que ya se queda con el balón. Librante de los alquileres con una casa nueva. Mientras más veces marcas a la ceris con 9.40. Más oportunidades tienes de ganar. Acomodándose la pelota Mario Rafael. Dejando para Eliseo Quintanilla. La cambia para Jhonny Wilson Flores. Tocando ahí en cortito con Saúl Phillips. Metiendo pelota que corta ya Mejiga por parte de Comunicaciones. Tito. Adelante. La acotación de Martín Plachot. Le llama a cada uno de los jugadores. Y le dice faltan 20. Y se señala la 100 de la cabeza. Diciéndoles que tengan calma. Que hay que jugar serenos. Se viene Comunicaciones. Carlos Mejía con la pelota. Llegaba la marca de Jhonny Wilson. Que la manda hacia afuera. Va a hacer lanzamiento de manos. Ya lo hace Mejía. Dejando hacia atrás. Toca Freddy. El capitán. Metiendo para Mejía. Pero sorprendieron en posición adelantada al Cuilapita. Y va a hacer para tiro libre a favor de Municipal. El partido continúa sin compromiso para Municipal defensivamente hablando. Bloque sólido. Compacto. Con 9 jugadores rodeando el área de Penedo. Y ahora dejan solo Ferreira arriba. Para buscar el contragolpe por intermedio de la movilidad de Mario Rodríguez. Que es el primero en salir de contra. Acompañado a veces por Quintanilla. Y un Comunicaciones que se quedó sin ideas. La mejor propuesta del Crema fue en el primer tiempo. Con remates de media distancia. Con centros oportunos. En su momento llegó al arco de Penedo. No lo pudo batir. Y el partido transcurre con la comodidad por el marcador global. De un equipo de Municipal. Que ha basado sobre todo el logro de la anotación. De Oliva. En un trabajo defensivo. Esta confirmación de un título más. Aquí se viene Rafa Morales. Se adelantó mucho el balón. Momento que aprovechó para despejar Hamilton López. Ahí saque de banda para el Crema. Ahí está Machado. Regresando la pelota. Dominando el equipo de Comunicaciones. Aparece Siani con el toque hacia atrás. Viene moviendo Rafael Morales para Freddy Thompson. Se le escapaba el balón al capitán del equipo blanco. Ya viene con el dominio Jaime Penedo por parte del equipo de Municipal. Claudio Alvisori se prepara para ingresar. Ya recibe indicaciones de Delgado. Ahora sí hay que empezar a ponerle candado a la puerta por parte de los rojos. Va a ser tiro libre a favor de los blancos. Ahí está Bandro Ferreira. Ya viene moviendo Comunicaciones. Carlos Mejía. Filtra para Jairo Randolfo. Ya no hay control de la pelota adelante para el equipo de Comunicaciones. Ya no hay piernas y no hay idea de cómo llegar al arco de Penedo con un Municipal que sigue cómodo defendiendo. Y que ahora se limita a alejar la pelota nada más del arco de Penedo para que el reloj cumpla su función y sea la principal presión del conjunto Crema. Aquí está el balón para el equipo de Municipal. El Liceo Quintanilla se va. ¿Al Cheo? Sí, señor. Me parece que ha dado una buena cuota futbolística al Cheo en este partido y también en las instancias finales de este torneo de apertura. Sí, hoy no estuvo. Perdón, Edison, se toma la pierna derecha también por momentos. Hoy no estuvo a la altura de otro partido. De todas maneras, creo que en la fase final ha sido el jugador más importante del Municipal. Despedido con aplausos por parte de la clientela roja que está esta noche acá. En el estadio Cementos Progreso. Algunos aficionados de comunicaciones empiezan a abandonar la instalación, sobre todo en el sector de platea y de palco. Se dan cuenta que su equipo está chocando contra una pared roja. No puede llegar al arco de Penedo. Y solo falta el silbato final para la confirmación de Municipal. Penal, penal. Penal a favor del equipo de Municipal. Hay tarjeta para jugador de comunicaciones. Es el maile adelante. Sí, es para Adolfo Machado, número 31 del equipo de comunicaciones. Y ahora es para Marco Tulio Ciani porque le pega un jalón al árbitro central. Cuando él se encaminaba hacia el punto de penal y Machado sigue reclamando por la marcación que ya fue hecha de parte del central, el señor Oscar Reina. Así que esto complica la situación para el equipo de comunicaciones. Ahí están los alegatos de los jugadores de comunicaciones. Con el árbitro Oscar Reina. Más adelante vamos a ver la reiteración de la jugada. Aquí están. Aquí viene, ¿no? Por si quedaba alguna duda. Ahí está la falta. Manda el pie izquierdo. Tiene contacto con Ferreira. Cae dentro del área. Es penal. Perfectamente señalado por el árbitro central. Y a la definición va a llegar Pedro Samayoa. El número 17 de Municipal. Para cerrar una actuación formidable del Escarlata. Este va a ser el primer remate al arco en el segundo tiempo. Y por cada remate por tiempo, por cada primer remate por tiempo municipal, puede conseguir un gol también por cada fracción. Aquí se viene Pedro Samayoa al disparo. Gol. 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 Gol de Municipal. Gol. 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 De Pedro Samayoa. Lanzamiento de 11 metros. 30 minutos de juego. En esta segunda parte el marcador municipal. Dos. Comunicaciones. Cero. Impecable la ejecución. Se paró delante de la pelota y con total propiedad termina definiendo. Ahí está claro la pierna izquierda de Adolfo Machado teniendo contacto con Ferreira. Y esta es la impecable definición de Pedro Samayoa con un arquero que se juega sobre su caño derecho. El balón va al opuesto. Y Municipal liquida cualquier pretensión de comunicaciones. Si es que aún la había por la cabeza de algún aficionado y algún jugador crema de que esto está totalmente inclinado. Municipal cumplió con un objetivo. El pasado jueves estableciendo una diferencia que ha sabido manejar en esta fase final. En los dos partidos anteriores impuso dos goles de diferencia frente a Marquense y frente a Suchi. Terminó avanzando. En la final puso dos de diferencia y ahora lo agranda a cuatro. Ganando su primer partido en fase final en condición de visitante. Y estableciendo este categórico 4 por 0 en el agregado. Pero en esta Navidad junto con Guitera Celso debe semear ahora mismo la palabra Navidad a 14-11 o bien marcando al asterisco 9-41. Aquí se viene el equipo de comunicaciones. Jairo Randolfo Arriola viene dejándose atrás. Marco Tulio Ciani con el dominio, con el control. Trata de ir con todo el cuadro blanco. Ahí está tocando nuevamente con Ciani. Se levanta cinto para la chalupa corta. Marvin Tomás queda dentro del área. La espejera de Pedro Samayoa. Ahora Thompson. Jairo Arriola. La jugada personal. Ya perdió la pelota. La protege muy bien aquí el jugador del equipo de municipal que es Juan José Castillo. Se quitó otro hombre en camino. Se viene el dominio de El Escarlata. La pelota que ya había salido. Y el balón que va hacia afuera. Va al ataque. Comunicaciones nuevamente. Jairo Arriola. Osmar López. Pierde el control. Pedro Samayoa. JJ Castillo. Toca por la izquierda. Se está frenando. Busca el apoyo de Saúl Phillips. Déjase atrás con Johnny Flores. Va a ver ahora con Cristian Noriega. Hamilton López. De regreso para Jaime Penedor. Reacciones en la parte baja adelante. Sí, señor. Solo dos acotaciones. La primera es que la anotación de Pedro Samayoa va y se la dedica a Gonzalo Romero. Que ya en el segundo tiempo no vino a la caseta. Sino que se quedó allá afuera. La segunda se hizo el sorteo para el tema de doping de Municipal Noriega Álvarez Cristian. Y de comunicaciones Castillo Thompson. Adelante Smiley. Sí, y habrá que mencionar lo que también ya después de la anotación. Cuando se convierta el penal de parte de Pedro Samayoa. Se retira buena cantidad de gente de la General del Sur y también de la preferencia de esta instalación deportiva. Por cierto, todos fanáticos y seguidores del equipo de comunicaciones. Jaime Vidas para adentro de Municipal. Bueno, se viene el tercer cambio de el equipo Escarlata. Mientras tanto, viene tocando Marco Tullo Ciani con Freddy Thompson. El disparo de larga distancia. Y el balón que va fuera del arco de Jaime Penedor. Ahí saque de puerta para el rojo. Estamos en 34 minutos. Segunda parte del juego. 2 a 0 gana Municipal en el Clásico. 2 a 6, 4 en la gran final. De la apertura 2011. 4 a 0 está el global. Pedro Samayoa se va. Gracias, Jorge. Va a ingresar entonces Jaime Vidas. Va a ingresar Pedro Samayoa. Aquí está Marvin Tomás Avila. Manejando el balón. Metiendo servicio. Tocando Claudio. Se la devuelven. Viene la pelota para el trocitor. Hay tarjeta María para jugador del equipo de comunicaciones. Esmaile adelante. Edgar Martínez con el número 4 es amonestado. Luego de que llega a taclear prácticamente. En este caso a Claudio José Alvisur y Jorge también hay amonestación. Efectivamente llamado de atención por parte del árbitro para el manía. El amonestado fue solamente el jugador de comunicaciones. Y en este momento se va a aprovechar de una vez para hacer la variante. Va a ingresar Jaime Darío Vides con el número 2. Abandona Pedro Samayoa con el 17. Bueno, así que la situación se le complica al equipo de comunicaciones. Hay mucha desesperación, Edison. Pedro Samayoa que con sacrificio le hizo entender a su técnico que era el ideal para jugar con Phillips allí como volante de contención. Lo mismo que en Castillo, a pulso se ganaron la titularidad estos jugadores que tanto le rindieron en la segunda vuelta como en la fase final al conjunto de Municipal. Por cierto, Javier Delgado encontró el once titular y una forma de intervenir en este torneo y de rumpir en esta fase final. Jugando como local, siendo protagonista y manejando los partidos en base a este sacrificio de la mayoría de protagonistas para salir bien liberado en condición de visitante. Aquí se viene Jairo Arriola para el equipo de comunicaciones. El cruce que llegaba de Jaime Darío Vides. Va a ser tiro de esquina para el equipo blanco. Rápidamente Jairo Randolfo la pide Frey Thompson. Mejor prefiere hacerlo directo. Ahí está. Solo de cabeza Marvin Semayos. Quedaba en la línea de gol. Se salva el equipo de Municipal que ya toma el contragolpe. La salida rápida de Mario Rafael Rodríguez. La pedía Evandro Ferreira. Ahí está dominando el balón. Cambiando la para Saul Phillips. Tocando con Marvin Avila. La regresa para Altico. Otra vez Avila con Phillips. En la parte baja aparece aquí el contacto con Jaime Vides. Ahí está devolviendo para Cristian Jafel Noriega. Mete presión comunicaciones Claudio Elmanía. Ya toca con Yori. Aquí está Juan José Castillo. El balón hacia afuera para cobrarse el saque de Van Damme. Estamos en 37 minutos de juego. Y más de lo mismo, ¿no? En esta jugada se demuestra. Cabezazo de Martínez para dejarlo totalmente solo. A Ceballos sobre el segundo palo. Cabecea el balón al centro del arco. Y bien la defensiva de Municipal. Allí agrupada atrás. Para solventar el peligro. Porque no podía Penedo intervenir en esa jugada. Comunicaciones está peleado con el gol en este partido. Aquí viene dominando ya Comunicaciones. La Chalupa intenta quitarse la marca de Flores. Que hoy ha estado efectivo. El defensor del equipo de Municipal. Justamente en los cierres y en los despejes. No permitió libertad. ¡Se viene Thompson! El disparo que estaba siendo desviado. La tocaba Hamilton López. Y va a ser para tiro de esquina que favorece el equipo de Comunicaciones. Ahí va a buscar la pelota Jairo Randolfo Arriola. Vértice derecho. Hay peligro sobre el arco de Penedo. Se levanta la pelota al segundo palo. Bien el arquero parameño para quedarse con el balón. Aquí está otra vez saliendo Municipal. Cuidado, puede llegar el tercero. Saul Phillips. Ahí está el acompañamiento de Bandro Ferreira. La barrida que llegaba de Freddy Thompson. Y queda para el arquero JJ Paredes. Aquí está dominando ya el capitán de los cremas. Tocando en corto con Marco Tulio Siani. Que busca el círculo central. Se cruzaba el loco. La tenía el cuilapita. La deja para Siani. La pide la chalupa para él. Va la pelota. Bueno, la otra sola está pegada a la banda Marvin Ceballos. Pero se encarrera frontalmente la chalupa. Ahora sí la dejó con Ceballos. El centro que se levanta. El despeje que es rápido y apurado de parte del equipo de Municipal. Marvin Ávila. Que viene dejando para Claudia Alvisores. Tocando para JJ Castillo. Aquí está moviendo. Así que un agradecimiento especial para todos ustedes que han sido parte de las transmisiones de la televisión guatemalteca en esta temporada, en este torneo Apertura 2011. Agradeciendo y deseándoles que el 2012 sea de muchas satisfacciones. Porque también continuamos con las transmisiones de la televisión guatemalteca y el fútbol nacional. Se va a cobrar tiro libre que favorece el equipo rojo de Municipal. Hubo amonestación para Freddy William Thompson. Y es que hace dos, tres minutos, una jugada de Freddy William sobre Mario Rafael Rodríguez. Y se la aguantó hasta que el balón se detuvo Don Oscar Reina. Y le señaló los puntos en donde se habían dado las faltas. Y por eso, otro amonestado más es el 15 de los cremas. Se inicia con el dispositivo de seguridad para evitar invasión a la cancha. Ya previendo la premiación. Exactamente esto se dijo que va a ser 15 minutos antes de que terminara el juego. Esperamos que no suceda nada. Que sea una premiación muy especial. Se viene el tiro libre de Marvin Ávila. La pelota arriba del arco de Juan José Castillo. Un saludo a todos los departamentos que tuvieron también la posibilidad a través de la televisión de Guatemala de palpitar cada uno de los partidos. Desde el arranque de esta apertura hasta la gran final. A todos y a cada uno de ellos que participaron en cada una de las transmisiones. Gracias por seguirnos prefiriendo. Gracias absolutamente a todos. En especial a Reta Luleu. A Julio de Arroz y a su hija Laura que hoy están cumpliendo años. Felicidades. Y para nuestros hermanos y paisanos en Estados Unidos que también han recibido las transmisiones del fútbol guatemalteco a través del canal 429 de Direct TV. La verdad que les deseamos una feliz Navidad y que la prosperidad en el 2012 sea muy especial. De muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Así les sirve la televisión guatemalteca. Transmisiones que han sido con mucho cariño para toda la República. Y para los más de 14 millones de guatemaltecos se va a cobrar tiro libre que favorece al equipo de comunicaciones. Ahí está el balón. En poder de Marco Tulio Ciani. El peligro está sobre el arco de Jaime Manuel Penedo. Autoriza el señor Reina. Se viene a media altura. ¡Al remate! ¡Nadie la tocó! Y ahora sí el árbitro está indicando que va a ser para tiro de esquina que favorece al equipo de comunicaciones. Rápidamente la Chalupa López al corazón del área. El toque de cabeza suave. Suave, suave que la puñetea Jaime Penedo. Le empuja Thompson. Riposta Marvin Tomás. Recupera ahí el equipo de comunicaciones. Marco Tulio Ciani ante la marca de Claudio Josué Alvisur. Es el María. Ya se frena el número 10. En esa época de fin de año solo Telepromos te da una casa propia. Tú puedes disfrutar de la tranquilidad y seguridad que te da un techo propio. Recuerda, asterisco 9.40. Aquí se viene ya la jugada de parte del equipo blanco. En el corte de Adolfo Machado y el complemento de su arquero. Mucho cuidado ahí. Ya cayó un mortero. Sí, exactamente. Ya tiraron un mortero sobre el banco del equipo de comunicaciones. Tuvo que correrse Iván Franco Sopeño. La seguridad debe tener mucho control en esta situación. Aquí está el movimiento de manos por parte del equipo de Municipal. Viene la recuperación de los cremas. El balón que está quedando ahí siempre por la banda derecha. La pide Marvin Semayos. Va a ser tiro de esquina. Hay peligro sobre el arco. Aquí está Javier Delgado y sus pupilos. Esperando que termine el juego para acelerar. Este campeonato. Pero ya está despejando la saga. Viene Sian y el balón. Carlos Mejía con el disparo a larga distancia. Pero que se va arriba del arco de Jaime Manuel Pinedo. Ahí está entonces la pelota en poder del equipo de Municipal. Este es Carlos Mejía. Dos minutos más se reponen. Gracias, Jorge. Por la información estamos en 43 y medio. 2 a 0 está el marcador. 4 a 0 el global. Una situación que se le complicó en esta final. O se le complicó en esta final al equipo blanco. El balón que le corresponde a Municipal. Jaime Darío Vides. Viene buscando aquí el movimiento de manos. El Cucurucho Morales tocaba de cabeza. Complementaba la chalupa. La tiene Hamilton. Ahí está Jaime Vides. Una entrada fuerte sobre el jugador de Municipal. Y fue de Freddy Thompson. Solamente marca la falta Don Oscar Reina. Ahí está la pelota en poder del equipo de Municipal. 44 y medio casi. Aquí está entonces la jugada que favorece al equipo. Vamos a ver ahí entonces. Ahora el disparo de Jaime Penedo. Pelota larga. Edgar Martínez. Toca de cabeza. Morales. Mejía. Thompson. Viene buscando ahora Jairo Arriola. Carlos Mejía. Apoyándose. Ahí estaba. Intentando levantar la pelota. Vamos a ver el porqué de la tarjeta al capitán de comunicaciones en su momento. Llega tarde. Llega de atrás. Lo carga Mario Rodríguez. El árbitro le permitió la continuidad. Y ahí está señalando el porqué de la tarjeta de amonestación. Cuando atacaba Municipal tenía la posesión de pelota. El árbitro permitió que finalizara la jugada. Y en la siguiente cuando se detuvo lo terminó amonestando al capitán Crema. Dos minutos que están totalmente de más este partido. Y esta final hace rato que está liquidando. Se viene en el tiro libre Marco Tulio Ciani. Levanta la pelota. Lo hace directo a las manos de Jaime Penedo. Estamos en tiempo de reposición. Le viene quedando un minuto al partido. Aquí está Mario Rafael Rodríguez. La pelea pero corta Adolfo Machado. Buscando por el centro a Marco Tulio Ciani. Aquí está tocando con Marvin Ceballos. Levanta la pelota. Cortaba bien Cristian Noriega. La vuelve a tomar el equipo de Municipal en la parte baja. Una seguridad tremenda sobre el banco de Municipal. ¿No es así Jorge Molina? Efectivamente. Es tal como se había previsto que se iba a resguardar. Para que pueda celebrar el equipo. Que resultara ganador se dijo en aquel momento. Ya se sabe que será Municipal. Así que por eso. Varias decenas de efectivos de la Policía Nacional Civil y Policía Privada. Ya en este momento acordonan el sector de Municipal para que puedan celebrar tranquilamente. Aquí está dominando Municipal levantando la pelota. En el corte aparece Adolfo Machado. Oscar Reina. En cualquier momento va a dar la finalización del encuentro. Campeón Municipal. Ya se apresta el equipo a celebrar este campeonato. Mientras tanto Comunicaciones viene buscando aquel movimiento por parte de Marvin Ceballos. Se apoyó con Marco Tulio Ciani. Trata de dominar el cuadro blanco. Metiendo pelota. Jugada personal de Ciani. El remate ya corta la saga por intermedio de Alvisuris. Dando mucha atención. El árbitro dice que ha terminado el juego. Campeón Municipal. Campeón Municipal. Campeón Municipal. Tenemos las primeras palabras de Javier Delgado. Javier. Bueno, orando ahí, platicando con Martín Lachot. Vamos a tener a Javier Delgado hundido en un abrazo el cuerpo técnico del equipo de Municipal. Javier. Felicitaciones. Bueno, ahí está. Bien, los abrazos, la felicidad por supuesto. A ver. Javier, felicidades. Campeón Municipal. Algo que se tenía planificado desde el principio de su llegada, ¿no? Primero, hay que ser consecuente con lo que uno habla. La honra y la gloria es para Dios. Él nos dio la fortaleza en los momentos difíciles. Estos muchachos que están celebrando se merecen el reconocimiento de todos porque fue un torneo difícil. Fue un torneo complicado al inicio, pero nosotros fuimos creciendo en convicción. Y gracias a Dios, pues, a la afición que lo disfrute porque ha costado mucho. Ese es el fundamento municipal, la convicción. Nosotros trabajamos la parte integral. Nosotros no nos preocupamos porque el jugador de aprendimiento en la cancha tratamos de que se supere en el plano personal, en el plano espiritual. Y tener no solo buenos jugadores, sino buenas personas. Felicidades a Javier Delgado. Entonces, ahí está el técnico del equipo de Municipal. Por supuesto, vamos a conversar también con las figuras del cuadro Escarlata. Jorge. Aquí, uno que ha sido campeón más de una vez con el equipo Escarlata. Flaco, me imagino que feliz, ¿no? Feliz. Como te dije, en una oportunidad es como sentir el primer campeonato. Gracias a Dios, este es mi campeonato número 21. Y lo estoy disfrutando más que nunca, como todos, ¿verdad? Volvés para ser campeón, Flaco. ¿Qué más? Así es. Creo que esta institución a mí me da muchísimas bendiciones. Y esto es lo más bonito, ¿verdad? Poder tener un trabajo difícil, fuerte. Haber sufrido muchísimas cosas, pero creo que aquí está la recompensa de muchas cosas, ¿verdad? Felicidades, Flaco. Gracias a ustedes. Ahí está Claudio Alvisores, por supuesto, ahora adelante es Málita, escucho. Jaime, bueno, vienen a sacar un torneo que al final no inició de la mejor manera para ustedes y poco a poco fueron levantando hasta que llegaron a conseguir eso, que era el poder amalgamar un grupo que está coronando y todo. Sí, gracias a Dios se nos dio, ¿verdad? Algo positivo, creo que dentro de las necesidades de los hinchas de nuestro equipo, esta alegría le viene muy bien ahora, ahora este mes tan lindo que es diciembre. Sí, señor, aquí tenemos a Eliseo Quintanilla, Cheyo. Felicitaciones, campeón por primera vez en Guatemala. Sí, contento, la verdad, por estar en una institución tan grande como Municipal. Y bueno, agradecido con toda esta afición también que nos vino a apoyar y feliz por el campeonato. Y mucha gente salvadoreña también que lo ha seguido a través de la televisión guatemalteca en el 429 en los Estados Unidos. Muchos salvadoreños siguiéndolo también. Sí, la verdad que contento por todo y bueno, la verdad agradecido con toda esa gente que me apoya acá en El Salvador y en Estados Unidos. Agradecido con ellos y esperando trabajar fuerte y pues eso lo motiva a uno día a día para poder sacrificarse y lograr estas cosas. De menos a más siempre, Che. Sí, la verdad que se vino de menos a más y se consiguió el título, es muy importante. Felicidades, ahí está entonces Eliseo Quintanilla en este momento subiendo algo que a uno siempre le gusta, ¿no? Algunos de los jugadores de comunicaciones que se quedaron acá, incluyendo a Adolfo Machado, que vino a felicitar a los Escarlatas conforme iban ingresando, Esmaily. Así es, le voy a robar un momentito a alguien que está muy feliz. Hamilton, repito, para la televisión guatemalteca. Bueno, Hamilton, te vimos estar en Municipal, ir a un equipo departamental, y a poco agarrar esa madurez futbolística en un equipo del departamento que es Malacatán y retornar para consagrarte como titular y como campeón. Sí, gracias a vos, Esmaily. Contento, ¿no? Gracias a Dios, toda la honra y la gloria sea para él. Sí, ese título fue muy sufrido, espero que lo disfrutamos, y más, porque es mi primer título como jugador activo, ¿no? Escuchaba una entrevista que diste a Sonora y decías que hubo tantas cosas en este torneo, principalmente para vos, aquel error contra Suchi que parecía, que cambiaba la historia de este camino que buscaba de directivos del equipo de Municipal. A ver, voy a platicar aquí con Johnny Wilson Flores. Se merece esto y más Chalito, ¿no, Johnny? No, por supuesto. Siempre he dicho, él es el líder de nuestro equipo, él es el que nos da la voluntad, la fuerza, la fuerza, la fuerza, para creer en nosotros, y él lo merecía, él lo merecía y me dijo que lo deseaba de corazón, y ahí está, la humildad del equipo se refleja en la personalidad de Chalito, yo creo que él nos ha cambiado todo de cierta manera. Y para vos, Johnny, ¿qué significa este triunfo? No, no, importante, importante. Sabíamos lo importante que era lo difícil, en las condiciones que entramos, creo que lo merecemos, y disfrutarlo, eso lo vamos a disfrutar más que nunca. No se dudó, eso es lo que decía Javier Delgado, cuando entran de sextos, no dudaron. No, por supuesto, sabemos que, como se paró una vez adentro, es cambiar tu título, y de a poquito, paso a paso, lo demostramos, lo mostramos a Marcos, el Mazate, y era solo, lo mostramos acá también. ¿A quién se lo dedicas? No, a mi familia, a mi esposa, a mi hija, que siempre está conmigo, a mi mamá, a mis abuelos, a todos, a mis seres queridos, a esta visión linda que siempre nos apoya. Felicidades, Johnny. Gracias. Ahí está la celebración, entonces, se recibe en este momento las medallas, también se les llamó nombre por nombre, para todos los que estaban inscritos para el juego de hoy. También los jugadores de la SU-17, que se quedaron, algunos de ellos, después de ser campeones, también en esa categoría, ya en este momento, están apoyando a su equipo mayor, que está recibiendo las medallas como campeones. Y ahora, el trofeo, la copa, para Gonzalo, el avión Romero. Sí, ya se había platicado mucho de lo de Chalo, esas lesiones de rodilla, que podrían darse, como este semestre, el último dentro de su carrera, en el fútbol activo, y pues bueno, ojalá haya para él, y mucho tiempo más, porque este grupo lo quiere, lo respalda, y lo ven como un verdadero líder, lo que se había perdido hace mucho tiempo en municipal. El mismo Chalo lo ha anunciado, que serán seis meses más como jugador activo, en realidad, ahora ya le quedan solamente cinco, porque es a mediados de mayo, cuando termine el torneo clausura, en que Chalo Romero ha dicho, que muy probablemente se retire como jugador activo. Se va a levantar la copa de campeón, apertura 2011. El equipo de municipal, Chalo manda a llamar a Javier Delgado, a Jerry Vía, y entre los tres, la levantan, y empezó la celebración entonces, para el Escarlato, sin duda alguna, y ahora, a esperar la movilización, y cuánto cuesta que ellos puedan salir de acá, de la zona seis, para lo que sin duda alguna, tiene preparada la gente de municipal, que es la celebración, en la plaza de la Loba, como ya se había adelantado, que habían hecho una inversión, para la gente que no pudo llegar al estadio, que pudiera celebrar allá, y ahora ha de ser un pandemonio, lo que se vive en ese lugar. Por supuesto, ya muchos trasladándose, a Dios especialmente, y a cada una de nuestras familias, a mis padres en Honduras, a mi esposa, a mi bebé, que son incondicionales, a toda la gente, que siempre creyó en nosotros. ¿Ya estás de vuelta, para pensar en selección nuevamente? Hay que trabajar, trabajar, como le digo, pensar en el otro torneo, hacer una buena, una buena pretemporada, porque bueno, se viene, hay que darle.